Pero bueno, aquí estamos para platicar de muchas, muchas cosas, así que vayan descontrolándose, vayan compartiendo los que son nuevos, suscríbanse a este canal, activen la campanita para que les notifique que hay nueva transmisión o que hay nuevo video, según sea el caso, ¿no? Pero bueno, hay mucho, mucho de que platicar y vamos a conversar, por supuesto, de la entrevista que le dio Adrián Marcelo a René Franco. Le dio una entrevista que, por supuesto, generó mucho ruido, generó mucho interés, primero que nada, porque René Franco de repente anunció de que la entrevista iba a salir hasta que Adrián Marcelo lo autorizara, ¿no? Que primero Adrián Marcelo iba a sacar videos en sus plataformas y posteriormente iba a salir esta entrevista. Entonces eso generó como mucho ruido y sí que le ayudó a la entrevista, ya que René Franco es uno de los conductores, es uno de los, de la vieja guardia que fracasa muy fuerte en YouTube. Él es uno de los menos vistos en cuestión de espectáculos, ¿no? Esa es la realidad. O sea, tiene un video por ahí de 170 mil, pero el siguiente tiene mil quinientas y luego así se va, ¿no? No tiene una comunidad, él no ha generado una comunidad, no tiene una estabilidad en audiencias y de repente este video de la entrevista con Adrián Marcelo logra casi 800 mil reproducciones hasta este momento. Es decir, sí, el generar tanto interés, el generar tanto ruido le dio como resultado muchas reproducciones. Ahora, podría tener el video de 700 mil reproducciones, pero ¿y qué va a pasar después? O sea, Adrián Marcelo no va a venir todos los días a subirle el rating. No va a venir a salvarle la vida cada vez que lo necesite. Exacto. Sí, o sea, por ejemplo, yo sé de, de, de periodistas así también como René, un poco de la vieja guardia, que tienen sus canales y de repente, ay, pero sumen que un video tiene cinco millones. Pues nada más que el siguiente tuvo 500 vistas. Entonces no generaste una comunidad, ¿no? Porque, pues ahora sí que una golondrina no hace verano. Puede, puede, puede tener 800 mil vistas con este, con este Adrián Marcelo. No sé por qué me le hacen menos esos 800 mil vistas. No, no, qué padre. Pero me refiero a que, sí entiendes lo que acabo de decir, de que no es este, de que no es este, este youtuber exitoso que él presume. No es la regla. Pero te he puesto que te puede dar una plática de cómo ser youtuber. Bueno, es que él todo el tiempo le, le dio cátedra a Adrián Marcelo. Pero la entrevista ha sido muy criticada en redes sociales porque durante toda la plática él está constantemente no entrevistándolo, está debatiéndole. Cermoneándolo. Tú no, a ti no te gusta la televisión. Exacto. Tú eres un, ¿cómo le decía? Tú eres un. Un fan. Un fan. Un fan de la televisión. Y Adrián Marcelo le decía, pero si a mí no me interesa, coño. Sí, entonces era un pleito constante, era como un debate, un querer convencerlo. Una entrevista muy rara, porque prácticamente las dos horas era de estar neceando, ¿no? Necearon los dos. Uno diciendo que te encanta estar en la tele, pero que entonces es tu sueño frustrado y que por eso atacas. Y el otro diciendo sus argumentos del por qué no le gusta el ambiente televisivo, ¿no? Evidentemente él generalizaba, pero se sabe que a veces al generalizar o al dar un término que parece que es muy amplio y que está diciendo que todos, se sabe que no estás diciendo que todos, o sea, también. Y René era como demasiado radical, ¿no? Es como de no, pero yo conozco a los más cabrones y son grandes personas y el glamour de la televisión. Y un día tuvimos que hacerle casita a Angélica Vale para que se hiciera pipí porque esto, ¿y eso qué? O sea, obviamente Adrián Marcelo habla de que en general en la industria de la televisión hay personajes muy superficiales, ¿no? Hay gente que solamente están ahí por, no por talento, sino por otras cualidades. Pero ese debate fue de dos horas. Prácticamente la entrevista completa gira en torno a si la gente de la televisión es buena o mala, son uleros o no son uleros, ¿no? Dice Blanca Garduño, después de lo que René le hizo a Inés Moreno, no, bueno, con Adrián no estuvo tan rudo con Inés, ¿sabe con quién? No, 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 no. ¿Sabe dónde? No, no, se veía que le tenía hasta cierto punto admiración de ciertas cosas, ¿no? Ahora la entrevista realmente no es tan amplia y tan completa y no te dice tantas cosas como realmente quisiera uno, porque son dos horas de entrevista, ¿no? Y como que yo siento que la gente quiere meterse un poco en la mente de Adrián para poder entender por qué hizo tal o cual situación, pero al mismo tiempo no lo permite Adrián Marcelo, o sea, Adrián Marcelo no permite que ahonden tanto y entonces vuelve esto una pelea absurda. Pues es que yo creo que si va a sacar alguna joyita escondida de la casa o algo que se haya guardado, no lo va a decir en el canal de René, lo va a decir en sus propias plataformas. Claro. Hola, Verónica, nos manda Superchat. No se pierdan la reseña de Ponchote sobre la entrevista de René a Adrián. Es una hija. Una joya. Una joya. Yo creo que es una joya. Ok. Muchas gracias, Vero. Gracias por. No se pierdan la entrevista. Debe estar padre. La reseña. La reseña. Bueno. Sí, sí, de Poncho. Pues ya ves que aparte este Poncho, este, le encanta analizar ese también ese tipo de contenido. Es lo suyo. Bueno, en la entrevista, Adrián Marcelo deja claro que no va a demandar a Andrea Legarreta. O sea, que no se va a meter en la pelea de demandas. Eso lo dejó muy en claro durante la plática. No quiere, este, pues involucrarse en un pleito legal. Que lo hemos dicho aquí. O sea, cuando tú te involucras en un pleito legal, ya ves que a los famosos hay, hay ciertos famosos a los que les encanta demandar por todo, ¿no? Por cualquier cosa ya están yendo al juzgado a demandar y pierden y pierden tiempo y ya ni trabajan tanto por estar alegando en los juzgados. De Sergio Mayer. No. Y entonces, Adrián Marcelo, este, no está como en ese mood y entonces no dice que no. Que a Andrea Legarreta, por más que sí lo que dijo le molestó, no la va a demandar. No se va a meter. No está en el mood de atacarla de esa manera. Por ese lado, no. Ahora, ¿qué perdió ese fin de semana Adrián Marcelo? Pues perdió su cuenta de Instagram. Ah, a eso te refería. Yo dije, pues, ¿qué perdió? Ajá. Treinta minutos tratando de averiguar. De entender. De entender que perdió. Se la eliminaron. Sí, porque, bueno, sucedió esto del integrante de One Direction, ¿no? Ah, sí. Liam Payne. Y que lamentablemente, pues, se desvivió, ¿no? En este, en Argentina. Y es un hecho lamentable. Es un hecho que nos conmueve mucho, creo, por muchas razones. Principalmente, estamos hablando de un problema de adicción y un problema de salud mental y un problema muy serio que él pasaba. Y que. Problema que todavía no se define. Exacto, que están en las investigaciones, ya llegó su papá, ya están con todo lo que tiene que pasar alrededor, ¿no? No le han querido dar el cuerpo, por cierto. Aunque va a tardar como 10, 15 días. Exacto. Y entonces, resulta que Adrián hace un muy mal chiste que ni siquiera hay que repetir, porque los malos chistes, pues, ni siquiera se tendrían que repetir. Y digo chiste porque él cree que es chistoso, ¿no? Adrián Marcelo cree que es un comediante, ¿no? Y entonces él hace un supuesto chiste que, pues, es tomado por las fans a nivel mundial, a nivel global de One Direction, pues, muy mal. Porque, obviamente, es un momento muy difícil para ellas, porque acuérdense que, aparte, estos grupos que generan este amor, este cariño hacia sus artistas, y de repente que sale un güey en México dando un chiste así, pues, no les vino bien. Ay, pues, ¿cómo en todo el mundo supieron del chiste? Pues, sí, ese es el poder de las, de las, de las, de los clubes, ¿no? Sí. De que las mexicanas les dicen a las venezolanas, las venezolanas les dicen a las argentinas, las argentinas a las inglesas. Y así va creciendo como bola de nieve, y entonces, consecuencia, le cerraron la cuenta al señor. Sí, la denunciaron, evidentemente. Y, este, ahorita en el chat veía yo que preguntaban, pero es que, ya sabes, esta doble moral de que, cuando, si hablan de Adrián Marcelo, yo no lo veo, y no sé qué, cosa que, bueno, es la doble moral de todo el tiempo. Este señor, les guste o no, les caiga bien, o no, o no les caiga bien, es el hombre del que más he hablado en los últimos dos meses en este país. O sea, por su comportamiento, pero él ha sido la conversación en las mesas, él ha sido la conversación social, constante. Todo mundo tiene una opinión sobre Adrián Marcelo, ¿no? Y nosotros nos dedicamos a hablar justo de estos personajes que se vuelven la conversación. Y entonces, ahora fue conversación a nivel global, evidentemente, pues porque, aparte, salió en las noticias, y estamos hablando de no un personaje poco popular. Estamos hablando de que en los últimos dos meses todo el mundo ha hablado en este país de él, y por eso es momento de que las fans de One Direction se dieran cuenta que aquí había un muy mal chiste. Y como están dolidas, pues están buscando con quién desquitarse, ¿no? Algunas de ellas, muchas de ellas. Claro, y defender a un ser humano, ¿eh? Al final del día, pues, lo que sucedió, pues es una tragedia. Dice que el chiste lo copió de otra cuenta. Bueno, pues ni siquiera creativo el señor. De asco los comentarios de Marcelo, dice Pati García. Hola, Pati. Adrián Marcelo, doble moralista, dice Adel. Le cerraron las dos cuentas, ¿no? Las dos. Le cerraron la cuenta de él, como Adrián Marcelo, primero, y le cerraron la cuenta de Radar. Yo creo que sí mide lo que dice y lo mide muy bien, pero aquí se le fue la medida y le cerraron la cuenta. Yo creo que lo que quería era seguir que su nombre se siguiera mencionando cada día, ¿no? Claro, y lo mismo le pasó en la casa. Es decir, si él hubiera mantenido a lo mejor un equilibrio, podría haberse colado a la final. El problema es que se fue tan radical. No equilibra los chistes o las acciones negativas, ¿no? Exacto, o sea, no sabe y creo que ahí en la casa específicamente influyó, bueno, también puede ser que fuera de la casa influye, la sustancia. Ah, también. O sea, al consumir una sustancia y se mezcla con lo que quieres decir, pero el chiste, pero esto, se vuelve y da como resultado lo que pasa. Yo creo que lo que decías ahorita, hay mucha gente que hace chistes malos de esta situación y de otras, pero pues nadie los conoce y el chiste no pasa. Pero como es Adrián Marcelo, pues claro que se magnifica y se toma como se tomó, ¿no? Claro, o sea, como dice aquí, ¿no? Que es el que copió el chiste de otra cuenta, pues nada más que la otra cuenta no era el hombre más popular en este país. O sea, como él mismo lo ha dicho, salió en la mañanera, ¿no? Y yo digo, deja tú la mañanera, eras la conversación de todo un país. Porque aparte hay este rollo de quienes dicen, ay no, yo no veo la que se los vemos, pero bien, ¿qué opinas? Pero bien que te enteras, ¿no? Y entonces es una constante que todo mundo tenía algo que aportar sobre Adrián. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Pero bueno, eso es lo que pasó el fin de semana entre la entrevista de la rana René, entre Adrián Marcelo perdiendo sus cuentas, todo es un desastre, ¿no? Pero bien, en el caso de René Franco, mira, ahora lo que le toca hacer, ahora lo que tendría que hacer es aprovechar la exposición que le dio esa entrevista para conseguir una comunidad en YouTube, ¿no? Pero lo importante será saber a quién le vas a hablar. ¿Le vas a hablar a los fans de Adrián Marcelo? Sí, René debe estar pensando a quién voy a entrevistar, ¿no? Ahora quién es mi siguiente movida, quién tiene que ser alguien igual, bueno, igual de polémico, no creo, pero pues con cierta dosis de maldad. Exacto, o sea, ¿a qué público le vas a hablar? ¿Quién te va a consumir, no? Porque aunque René presume todo el tiempo que él es un genio y él sabe cómo manejar y dice que ahorita es el único que sabe manejar el internet y la televisión, y yo digo, mijo, y Adela Micha, y Joaquín López Dóriga, sí, que era el único en este país en este momento que podía manejarse entre los dos mundos. Adela Micha lo ha hecho perfecto, o sea, ella tiene plataforma digital, pero ha hecho cosas de tele al mismo tiempo, López Dóriga igual, sigue en medios masivos, pero sigue siendo un ícono en internet. O sea, perdón, no sé de qué me está hablando él, porque pues no es el único, creo yo. Así la historia. Producer, dice producer, producercito, producercito, no sé, no sé, mía, no sé cómo leerlo, saludos y también a ti, le mando un saludito. Eso. Alexititito. Dice la princesita Susy que tiene efemérides. Eso, tú muy bien. El día de hoy es Anibertario Luctuoso de 29 de Abel Salazar. Ok. 11 de Irma Lozano. Y hoy Celia Cruz cumpliría 99 años. Fíjate, el otro año estaría celebrando el centenario 2026, 2025. Ok. O sea, que nació en 1925. Sí. Guau. ¿Qué tal? Fuerte. Eric Iraneori 87 y Héctor Suárez 86. Guau. Oye, que el otro día veía estas anécdotas tan particulares que había de don Héctor Suárez, ¿no? De que un día agarró la jarra de tal manera que cuando despertó de su, de su borrachera, estaba en Egipto. ¿Cómo crees? ¿Cómo llegó? ¿Dónde empezó? En México. Esa es como la película esta de que hice ayer, ¿no? La de Las Vegas. La de Las Vegas. Ajá. Pues, ¿cómo llegó ahí? ¿Quién sabe? Pero llegó a Egipto. Pues, en un avión. Yo creo que nadando, ¿no? Sí, pero, o sea, ¿cómo se subió a un avión? ¿Cómo lo dejaron subir a un avión en las condiciones que seguro estaba? ¿Cómo estaba? Porque no lo recordaba. ¿Cómo estaba? Ajá. Porque acuérdense que don Héctor, pues sí, sí vivió un alcoholismo severísimo, ¿no? Y de Irán Ehori no tienes anécdotas. Irán Ehori, pues, pues, que murió muy joven, ¿no? Fue la, una de las primeras Rubís en el cine. Ajá. En la tele fue Fanny Cano. Y murió muy joven. Murió joven. Murió joven, porque si iba a cumplir, cumpliría ahorita 87, murió en los noventas, ¿no? En inicios de los dos mil. Ajá. Para los que no lo ubican, ¿vieron María? María. La del barrio. Era la. La suegra. La suegra de María en la del barrio. Ajá. La, la tía de Soraya. Doña Esperanza. No me acuerdo. La tía de Soraya, que era su sobrina, ¿no? Dale. Doña Victoria. Gracias, Lore. Y Celia Cruz, pues, Azúcar. Irma Lozano. Ay, no, Celia Cruz es una maravilla, ¿no? Irma Lozano, fíjate, ahorita, más adelante vamos a hablar de una entrevista que dio, este, Verónica Castro, donde menciona que para ella, pues, una de sus primeras telenovelas fue, este, El amor tiene cara de mujer, ¿no? Y, y esta, en esa historia, una de las protagonistas era Irma Lozano, que para ella, después que fuera su mamá en Rosa Salvaje, fue lo máximo, fue así de, wow, pues es que, aparte de Doña Irma Lozano, primerisísima actriz, ¿no? Mami de María Rebeca. La niña de las mochilas. Y de Abel Salazar, ya para completar el cuadro. Ay, te lo debo. Pues, que salió en la película del vampiro, ¿no? Creo que tenemos un que fue de, 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 con su historia, ¿no? Su trayectoria. Gracias, princesita, muy padre. Gracias por los datos. Hay días que hay, hay muchos, hay días que se juntan varias, varios eventos. Hay muchos fechas importantes. Exacto. Bueno, vamos con Ángela Aguilar, ¿no? Porque resulta que esta chica sigue siendo, pues, muy, muy polémica, ¿no? Cada que habla, genera mucho ruido, sobre todo por las decisiones que va tomando. Ejemplo, en esta ocasión ella no había hablado sobre su matrimonio con Cristian Nodal, no lo había hecho en un medio latino y en español, y decide hacerlo para un medio en inglés. Ajá. Entonces, de ahí, hay como esta sorpresa. Ya habíamos dicho nosotros aquí que, ¿quién sabe por qué a los famosos les da por abrir la boca en el extranjero y llegan a México y las cierran? Es muy particular porque les tocan los mismos temas o hasta más privados. Pero fíjate qué elitistas son porque también hablan en Estados Unidos, pero en español, ¿no? Exacto. O sea, tenía que haber sido en inglés para que la niña dijera todo lo que dijo. Es que, por ejemplo, Cristian Nodal va a Puerto Rico y habla y cuenta cosas y dice cosas muy íntimas. Va a España, fíjense. Va a España y le preguntan cuándo tiene choque de carritos, cuánto dinero tiene la cuenta de banco. Y todo contesta. Todo lo responde. Si le preguntaran, aquí sería acoso. No, aquí diría, ¿cómo te atreves a preguntarme cuándo choque de carritos, no? Bueno, no así, pero sí sería. Sería un escandalazo. Se va y deja al reportero con la palabra en la boca. Te digo, aquí la cierran. Ajá. Aquí cierran la boca. Allá la abren. Curioso. Entonces, en el caso de Ángela Aguilar, pues ella se siente también muy fifí. Y entonces dijo, no, pues en inglés, sí. En inglés, lo que quieran. Ajá. Pregúntame, cagón. Y entonces Ángela Aguilar rompió el silencio sobre su relación con Cristian Nodal. Y la verdad es que la entrevista es muy polémica por muchas cosas. Sobre todo por las siguientes declaraciones. Todos los involucrados sabían de nuestro noviazgo. Todos. Eso incluye a Kazum. Ajá. Meses antes de que ustedes, meses antes de que ustedes supieran, nosotros ya estábamos bien. O sea, ella dice que la relación arrancó mucho antes de que se hiciera pública. El gran error de la declaración de Ángela Aguilar, pues es buscando las imágenes de Nodal con caso y las propias declaraciones de Cristian Nodal días antes hablando en presente con la relación de caso. Es decir, tú puedes ver una entrevista que tiene Cristian Nodal con Jorge Ramos y en esa entrevista él asegura estar todavía con caso. La llama mi amor a las dos semanas de esa entrevista es cuando Cristian Nodal. Dan a conocer el rompimiento con la madre de su hija, es decir, entonces esto sí fue una infidelidad, porque si Cristian a Jorge Ramos a inicios de mayo le dice que está con caso y posteriormente a las dos semanas anuncian la separación, pero ahora sale Ángela, es decir, llevábamos meses antes, pues eso se llama infidelidad, Ángela Aguilar. Bueno, pero ella dice que ya estaban enteradas. Ah, pues a lo mejor estaban enterados de que me están poniendo el cuerno, ¿no? A lo mejor acaso estaba enterada de que efectivamente, ¿te acuerdas que hay una fotografía también? O sea, la declaración de Ángela es verdad. El problema es que está defendiendo su relación supuestamente y se hunde más. ¿Por qué? Porque meses antes sí hay una foto de ella donde tiene como protector de pantalla a Cristian Nodal. Esa fotografía siempre ha circulado y diciendo que desde meses antes ya lo traía como fondo de pantalla. Entonces, eso confirmaría que sí, efectivamente, Ángela Aguilar y Cristian Nodal empiezan su relación, pero su declaración ahorita la pone, ahora sí nos confirma que sí había algo más antes de que todos lo supiéramos. Es muy fuerte su declaración porque aparte se supone que vive una crisis de imagen y ella no se da cuenta. Lo que pasa es que muchos famosos viven en la burbujita, ¿no? Y ella no se está dando cuenta que esto le puede costar mucho en la carrera. Debería de preguntarle, porque aparte se lleva bien con ella. Pregúntale a Ana Bárbara cuántos años le costó el matrimonio que tuvo con Pyrrho en fama y prestigio. Sus siguientes discos, sus siguientes sencillos tronaron y la gente la dejó de querer. A ver, le costó mucho a Ana Bárbara. No sé si, ni siquiera sé si se ha logrado recuperar al nivel en el que estaba cuando cantaba Bandido y cuando cantaba La Loca. No sé si logró recuperar esa fama, ¿eh? Porque llena teatros no tan grandes. ¿Qué tal? Sí, no llena. Es que ninguno, bueno, ahorita lo que más llenan son auditorios. Ana Bárbara empezó. Nos tocó estar en el primer auditorio que no lo llenó. Llenó la mitad, o sea, la parte de abajo. Y la parte de arriba por allá se veía uno que otro chicharito. Y eso fue 17 años después de lo de Mariana Levy. Le costó mucho. Imagínate. O sea, está cañón. El problema es que Ángela ni siquiera está haciendo conciertos. Está de acompañante de su esposo. Fúmele que fúmele. Fúmele que fúmele y hasta la critican porque no sabe fumar. Es la, ya es una señora casada, entonces ya siente que eso viene con las responsabilidades del matrimonio. Dice Johnny Walker, pues de la calaña de René, ¿qué? De, pues, Marianita Gomita Potró. Ricardo, esos tuleros están a su nivel. Ah, los que podría entrevistar. Ah, ya. Ok, ok. Es verdad, por ahí, pero no le van a dar tantas vistas. No, no, no. Es que ni siquiera ni aunque entrevistara a Laura Zapata, ni aunque entrevistara a Alfredo, dame mucho menos ya. ¿Qué le pueden decir que no hayan dicho? No, el reto es ese. El reto es que vas a hacer con lo que conseguiste, ¿no? Ahora que sigue. Ajá. Sí. Gerardo Murguía dice, buenas tardes, buen provecho, saludos cordiales al exproductor y amable público. Recuerden a Irán y Eori por tu amor, Gaby Hispanic y su servilleta. Claro, ahí estuvieron. Muy buena novela, ¿eh? Filmada en San Carlos. Muy buena telenovela. Dice Lorena García, saludos desde Virginia, siempre los veo y me encantan, de la Huasteca Potosina. Saludos. Saludos. Gracias por ver. De allá es la güera, Rocío. De la Huasteca Potosina. Ah, mira, pariente de Rocío. Sí, sí. Qué padre. Bueno. Oye, vamos con el estreno. Este, ¿qué dice? Dice, no es cierto, en esos países las entrevistas son muy profesionales. No es cierto. No estamos diciendo que no sean profesionales, pero sí son muy invasivas. Pero mucho, o sea, la prensa rosa de España, bueno, nosotros somos nada. Ah, si les preguntan, claro, cuánto ganan. A Karim León le preguntaron que cuánto ganaba y él dijo lo suficiente para no fijarme en los precios. Y cuando tuvieron su último momento íntimo, se lo preguntan tal cual. O sea, ¿de qué habla, Sonia? Dice Francisca, porque la prensa mexicana es muy grosera. Ah, pues es cierto. Al contrario, ¿no? Han visto los chacaleos, cómo llegan los reporteros y le dicen, ay, corazón, ven, Silvita, le dicen a Silvia. Si les tienen miedo. Les tienen miedo. Ahora resulta, no es cierto. No, 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 no quieren justificar lo indefendible. Esos famosos que van y hablan en el extranjero son los mamones en México. Eso se mira más información. Pues es que ya que andamos en Irán Ehori nunca se casó Irán Ehori porque su mamá quería que ella se casara con un hombre judío y millonario. Y su novio, Carlos Monden, no era ni una cosa ni la otra, nos dice Luis. Oye, Luis, ese buen dato perturbador, eh? Es que él le sobrevivió, ella falleció y él desvivió algunos años después. ¿Cantinflas estaba enamorado de ella o estoy en Nacidos? Seguramente sí. Sí, ¿no? Se dijo que Cantinflas suspiró por ella mucho tiempo. Que tuvieron una relación, me parece. Creo que viene en la película. ¿En cuál película? En la película de Cantinflas, esa parte. Ah, la de la biografía, claro. La de este Oscar. Sí, sí. Oye, por cierto, ahorita que hablábamos de Cristian Nodal también, por ahí hubo un fanático enloquecido el fin de semana de Nodal, que fue a todas las redes sociales de nosotros a estar atacándonos, diciendo que en Chicago llenó, que le fue espectacular. Y yo digo, pues qué bueno, me da mucho gusto. O sea, pero no, pero, pero la desmintiendo nuestra nota y diciendo que desinformábamos para nada, porque eso no fue de Chicago. O sea, nosotros hablábamos de Texas y lo dejamos claro en la nota y de Chihuahua y de Ciudad Juárez y de Veracruz y de Mazatlán, que está comprobado que los boletos fueron a dos por uno, ¿no? Y eso aquí y en China se llama fracaso, porque pues obviamente el dar un boleto a mil quinientos pesos y después lo das a seiscientos, pues quiere decir que no estás llenando. Así pasa. Bueno, vamos, porque arrancó ayer la nueva temporada de ¿Quién es la máscara? Este programa de televisión donde ahora pues la sorpresa, por así decirlo, pues es la llegada de Anaí y la salida de Yuri, ¿no? Yuri ya no está, ahora está Anaí como investigadora, junto con Carlos Rivera, Marta Higareda y Juan Pazurita. Bueno, resulta que me llamó muchísimo la atención de que Marta Sánchez, pues yo creo, esta es mi versión, ¿eh? Siento que Marta Sánchez no quería estar. Dijo, voy a estar el primer día. Ajá, siento que además le desesperaba mucho la máscara. Es que se veía feliz cuando salió. Sí, era como, yo me liberé de esta cosa. Y nomás llevaba una canción, porque solo había cantado una canción. Marta Sánchez está acostumbrada a ser jurado, a ser coach, a estar del otro lado, no del lado de los participantes en programas en España, aquí en México. En la academia. En la academia. ¿Te acuerdas que fue juez de la academia? Pero, pues sí, ella está acostumbrada a ser una estrella, ¿no? Sí. Y obviamente yo siento que por más padre que sea el concepto de la máscara, me parece que, pues sí. Entonces, ¿tú crees que dijo? Exponen como participantes. Estoy, pero me sacan al primer día. Exacto, rapidititito, ¿no? Y entonces así sucedió. Pero, fíjate, ella es la primer concursante que yo veo que se revela a sí misma. ¿Por qué? Porque está en, obviamente, su voz y detectan que es española. Ajá. Y luego después está y le dice tocaya a Marta Higareda. Como que fue soltando pistas para que sáquenme. Ajá. Sí, sí, sí. Le dice tocaya a Marta Higareda. Y dices tú, ¿cómo? Marta. Pues entonces la que está ahí se llama Marta. Pues sí, y es española. ¿Quién es Marta? Pues la del marcapaso. Y es española. O sea, ahora sí que si sabe sumar, ¿no? Dos más dos, ¿qué resultado da? Y entonces así es como revelan a este personaje que termina siendo Marta Sánchez. Pero fíjate, se nota que su negociación fueron varias cosas. Yo creo, sin temor a equivocarme, que la negociación llevaba un solo día de participante. Ajá. Y además de que la pusieran como juez. O sea, lo que hicieron es la revelamos y en la segunda ronda ella ya estaba sentada como investigadora. Es lo que te digo, a ella le gusta estar del otro lado. Eso. Que por cierto le hacía unas jetas a Anaí. Unas caras así como de ya está loca, ¿qué? ¿Por qué está gritando esta manera? ¿Por qué habla de esa manera? Y fue muy notorio. Hasta en las redes sociales empezaron a decir ¿por qué las caras que le hace a Anaí? Le hacía una cara como de cuando te juzgan y te ven con asquito. Como que le daba cringe. Como que decía, ¿y esto qué es? Y entonces, y así varias veces, ¿eh? Varias veces. Y luego le daba mucha risa porque yo creo que ella en su mundo pues pensó, ¿no? O sea, yo soy una estrella de España y ya ahorita vine a participar. Seguro los que están ahí también son estrellas. Entonces de repente dijo Nicky Jam. Nicky Jam está ahí. Y dices, mija, a lo más le faltaba decir que Donald Trump. Ajá. O sea, sus expectativas eran muy altas. El caso es que rompieron el formato porque aparte siempre que descubren a alguien cuando destapan, la persona vuelve a cantar la misma rola pero ya sin máscara. ¿Vale? Y ella no. Ella le quitan la máscara y canta sus éxitos. Y entonces dices, ¿cómo? Esta mujer rompió el formato de la máscara ayer, lo hizo pedazos e hizo lo que ella quiso, ¿eh? Se lo permitieron. Se lo permitieron. Yo creo que el productor debe ser muy fan de Marta Sánchez que le permitió modificar todo el concepto. Bueno, pues es que ellos, pues es que Marta Sánchez es una estrella. Puede llegar y poner condiciones y ellos saben si se las aceptan o no. Que en este caso parece que sí. Que a todos le aceptaron todo. Ajá. Entonces fue la primera eliminada de ayer del capítulo uno. Obviamente a mí me encanta ver a Anaí. De verdad, me gusta muchísimo verla. Me parece que aporta, me parece que es linda. Es lo máximo. Se veía incómoda, dice David. Muy, muy incómoda. O en Torreón, dice Ana, que pusieron los boletos de Luis Miguel al dos por uno. Silvia Cruz, mira, para todos los que están diciendo, aquí en Nueva York, Nodal no está llenando, están los boletos a mitad de precio, dice Silvia. Exacto. Es que así, así ha pasado mucho en esta gira con Nodal, ¿no? Empezando porque aquí en la ciudad lo trajeron gratis. Y ni gratis fueron. O sea, eso ya es mucho. Eso ya es mucho. Estás de acuerdo. Mira, aquí un RP amigo que conozco y que es mi amiguí, me dice, lo que sucede es que los actores y cantantes dan esas declaraciones en el extranjero porque no son famosos en esos países. Y andan queriendo conquistar esos mercados y se venden como muy sencillos. Es como aquí cuando van empezando, también sueltan y sueltan y buscan a la prensa. Exacto. No, no, es que te ruegan, te ruegan. Se los juro, o sea, es impresionante como al principio. Sí, claro. Cuando son niños. O sea, te voy a poner varios ejemplos de los que sé yo, 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 ¿no? Lo que yo conozco personalmente. A ver, Geraldine Bazán, su mamá rogaba porque la entrevistáramos, a mí me pasó en una final de la academia donde llegó y me dijo, por favor, entrevista a mi hija. Así, en ese tono, no estoy exagerando. Y ya cuando ahora ya era famosa y mediática por el tema Gabriel Soto se negaba a dar entrevistas muchas veces. Ahí está el cambio. Jaime Camil, cuando Jaime Camil hizo una película que se llamaba Siete Días, ¿no? Jaime lo entrevistamos y era un tipazo. Se cortó una llamada, ya saben, se cortó el teléfono y él mismo vuelve a marcar. Yo me lo topo cuatro años después en Televisa y se niega a darme una entrevista y me grita. Así son, así cambian, ¿no? Y así les va a pasar. Si Cristian Nodal se vuelve el más famoso de España la siguiente vez que vuelva no va a ser el mismo y va a condicionar. No te voy a, no te voy a contestar esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque ahora ya va a llenar lugares. Entonces, así son. Carlos Rivera, Carlos Rivera, yo antes de que llegara este exitazo, o sea, salió de la academia y tuvo varios años donde no hizo nada musicalmente hablando y entonces lo entrevistamos tan fácil, se los juro que yo levantaba el teléfono y le decía a su asistente, me pasas a Carlos para entrevistarle ahorita en vivo y me lo pasaban. Eso jamás va a volver a pasar. Así cambian. Bueno, depende, la vida da muchas vueltas. La Trevi, primero, bueno, la Trevi nunca ha sido inaccesible, pero sí cuando necesitan promoción, ahí te están hablando. Sí, por ejemplo, Gloria Trevi, una de sus peores plazas es el estado de Chihuahua. Yo no sé si tiene que ver con su historia de vida, pero siempre batalla, ¿no? Sí. Y yo ya en algún momento cuando tenía un programa de, ustedes saben que aquí casi no metemos entrevistas, pero cuando hacíamos radio, sí era parte de, o sea, teníamos que hacerlo. Y entonces, yo era muy, la verdad, llegué a conocer tanto el sistema en ese sentido que yo veía que no estaba vendiendo boletos y le hablaba a la RP y le decía, es que no está vendiendo boletos, ya sabemos. Entonces, me la pasas. No, es que la RP te hablaba a ti, a la estación, para decir, sabes que entrevístenme a la Trevi. Tres entrevistas, cuatro entrevistas de Gloria Trevi en esa época. Y el tiempo que quieras. Y aguas, fíjate que Chihuahua sigue siendo una muy mala ciudad para Gloria Trevi, donde ella estuvo en ese centro de rehabilitación, ¿no? De readaptación. Este, sigue esa ciudad un poco rechazándola. Ayer se presentó y el fin de semana lanzaron dos por uno. Te costaba 250 pesos mexicanos ir a ver a Gloria Trevi. Pero fíjate que es regla, ¿eh? Aquí en el chat nos están diciendo que Luis Miguel en varias ciudades del país está el dos por uno. Ah, y hubiera estado en Puebla dos por uno. Aquí, oye, le hubiera puesto dos por uno. Aquí le hubieran puesto dos por uno, qué gachos. Uno anda allí batallando. Y aquí lleno, es que a Luis Miguel aquí siempre le va bien. Nosotros hasta ofrecimos el riñoncito de Tomás, nomás que nos lo compraron para ir al concerto de Luis Miguel. ¿Dónde más está el dos por uno? Ya se me fueron. No, es que, en serio. Entonces, no es nada más la Trevi, pero sí, por regla, la Trevi en Chihuahua siempre le va mal. batalla muchísimo. Me tocó estar un día en un palenque de Gloria y que pues llega uno a las doce de la noche más o menos, que es cuando se supone que abren, que terminan los gallos y entra el artista. Y pues se fueron los gallos, ¿no? Y se fueron los gallos y pasaron tres horas. Esto es real. Eran tres y media de la mañana y Gloria no había salido a dar el show. Después me entero que salieron a la feria los organizadores a decir, entren gratis, entren gratis, vénganse gratis, Gloria, porque si no, Gloria no iba a salir. Y lo mismo acaba de pasar con los de la, los de la academia, generaciones que también salieron a las afueras de la arena de Ciudad de México a decir, vénganse gratis. Y ni así. Digo, la Trevi pues todo el mundo sabe quién es, quién es, pero de ellos, que, véndeme a Tomasito, no, mi corde, ¿cómo qué es? Véndeme a Tomasito, no. En Irapuato, primero te vende el cuerpo Jesús y luego te vende a Tomasito. Con Tomasito, no, conmigo lo que quieras. Aquí estoy, aquí estoy. En Irapuato, mira, dos por uno. Ok. En Miguel, supongo, ¿no? Sí, pues es que no todos son Shakura, ¿no? Que ahorita vamos al tema. Shakira. Oye, ay, 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 y sigue la polémica de las secretos de villanas, las villanas en sus secretos en Canela, es un reality show en Canela TV, este, y pues en ese programa se han estado diciendo cosas horribles, tu tía Laura Zapata y tu tía Cintia Clisbo. Y ya todas. Todas contra todas. Ya empezó el revenderme. Y entonces, Cintia Clisbo como que ya llevaba todo acumulado, ¿no? Ya llevaba como un texto, ¿no? De mira, pero le voy a sacar esto en el primer programa, en la primera escena. Y luego la siguiente escena, pues le sacó que la había abandonado la mamá, ¿no? Y luego empieza a chismear con esta Aileen Mujica. Aileen Mujica. Con Aileen Mujica y le dice a Aileen, le dice, oye, no, pues es que anduvo con esta, pero con esta y con aquello, ¿no? Ajá. ¿Te acuerdas que una vez esto ya había sido como una amenaza de las hermanastras de este, ¿cómo se llama? De Laura. Me suena como las hermanastras de la Cenicienta. Sí, sus hermanastras, ¿no? Que salieron en el TV Notas a decir, vamos a decir que te metiste hasta con el perro, ¿no? Ay, el perro, qué culpa tiene. Oigas Tomasito. Y entonces ahora esta Cintia le sacó que supuestamente anduvo con Renata Flores, ¿no? Con Leopoldina. No, él dijo que con, con, vamos una por una. No, es que dijo dos. Por eso, vamos una por una. Leopoldina. Y luego también que con Denise de Calaf. Ajá. Y también con Raquel Olmedo. Ahí ya van tres. Con Raquel Olmedo. Ah. O si tú dijiste dos, yo, son tres. Ah, dijo tres. Dijo tres. A las que suelte. Raquel Olmedo. La actriz Raquel Olmedo. Cubana, ¿no? Cubana. Ajá. Mexicana ya. Denise de Calaf. Oye, muy internacional mi Laura, si es verdad, fue muy internacional. Brasileña. Brasileña Denise de Calaf. Y este, y mexicana que fruta vendía. Leopoldina. Leopoldina. O sea que dice Cintia que tiene una historia, lo cual no está mal, pero ¿por qué le saca estas historias? Porque si hay alguien que se ha declarado enemiga de la comunidad LGBT, ¿quién es? ¿Quién es? Laura, es un maldito. Laura, exacto. Por eso le sacan estas historias y la quieren molestar, porque tiene fama de rechazar a la comunidad, ¿no? ¿Te acuerdas cuando la confundieron con Wendy Guevara? Parecía que le hubieran dicho lo peor, ¿no? Lo habló con un asco y con un desdén y con un desprecio, que ahora, pues se lo están revirtiendo. Le dicen, ay, mira, pero si tú tienes historia, si andabas con acá, tete, tucutucu. Con aquella, con esto y con aquella. Sí, qué fuerte, qué fuerte el chisme. Pues qué fuerte, porque lo está usando, digo, es lo más normal del mundo, lo más común y lo más corriente. Pero que lo esté usando como arma, sí está como, eh. O sea, ¿en contra de Cintia o de Laura? ¿De quién habla? ¿en contra de Laura? Sí, de que Laura lo ponía este, ¿cómo se dice? El problema con Laura es que ha sido muy homofoba siempre. Entonces, si ella pertenece a la comunidad, pues entonces, ¿en qué quedamos? ¿Por doble moral? ¿Por doble moral? Ese es el asunto, ¿no? Ahí está lo feo. Y yo creo que todos tenemos una amiga, amigue, amigo, que, ay, qué asco, y son los primeros que luego llegan y tú te enteras que tiquiriquitucuricutú. Ajá. Ocurre mucho, porque somos bien dobles moral. Sí. Doble, triple, Yo me acuerdo en un trabajo que yo estaba. Bueno, el más que me rechaza, porque pues yo brincón y todo siempre, toda la vida, ¿no? Entonces, había uno que como me echaba así habladas horrible, o sea, y cosas muy feas. Bueno, de hecho, había dos. Y eran uñales. Ay, y de repente uno se entera que el otro no, no nomás es este de la comunidad, sino que lleva una doble vida. Ajá. Y entonces dice uno, órale, ¿no? Entonces, esas son de las cosas que uno nunca va a entender, pero pasan. Ah, entonces, por eso es lo que reclama mi cinta eclivo. ¿De tú qué andas hablando? Si tú, pa'cá, pa' allá. Pa'cuyá, pa'cuyá. Sí. Sobre todo pa'cuyá. Oye, hoy las mamás mexicanas amanecieron muy felices. ¿Por qué? Dame razón. Porque pusieron un post que dice, México, bailamos. ¿Bailamos? Bailamos. ¿Cómo por? Y es el papá de los pollitos. Ay, Michayán, Michayán. Ya va a empezar la gira en México, pero qué curioso. Anunció Cancún, Ciudad de México, Guadalajara, Hermosillo, bla, bla, bla. Bueno, se los digo a todos para que se emocionen. Cancún, Ciudad de México, Guadalajara, Hermosillo, La Paz, León, Mérida, Mexicali, Morelia, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tijuana, Veracruz y Villahermosa. Pero falta uno muy importante. ¿Cuál? Monterrey. Monterrey. Uy, se nos van a poner bien mal en Monterrey. ¿Qué pasó, Michayán? En Chihuahuanada, ¿verdad? No, Chihuahuanada. Yo tengo la teoría de que van a sacar otra lista como esta, donde viene Monterrey, Chihuahua. No dijo cuándo. No, no dice fecha. Nomás dijo que, o sea, a ver, vaya sacándole del monedero, señora, sí, vaya sacando el monedero, vaya rascándole a la alcancía, al cochi, porque va a venir Chayán. Sí, y vaya sacando su demanda de pensión alimenticia, porque a eso van a las cosas. Es cierto, es cierto. Chayán, no te hagas. Sí, sí. Y te hablan. Chayán va a venir a México, el producer acaba de decirles todas las fechas que hay, que son muchísimas, por cierto, para empezar, ¿no? Y, pues vaya, vaya rascándole la moneda ahí. Pero qué raro, digo yo, si no está la lista, pues me hace demasiado raro que no esté Monterrey. Monterrey está raro, quiere decir que sí van a sacar más fechas. Pues van a reclamar los regiomontanos, van a decir, y ahora. A ver qué ciudad faltó, mi gente, Monterrey, dice Lorena. Acapulco no, ¿verdad? Acapulco no, fíjate que no. Tijuana, Veracruz, Mexicali, Mérida, bueno, muchísima, Hermosillo. O sea, de Sonora va a Hermosillo. En Chihuahua, ninguno. Torreón. Torreón, no, tampoco. Pero si siempre va Torreón. Es que te digo, yo creo que viene otra lista. No, no me gusta. Pero son un montón de ciudades. Muchas, montón. muchas. Yo creo que nomás con México hace más que en toda Latinoamérica. Casi, casi. ¿Verdad? Entre México y Estados Unidos podría ser nomás así. Gira todo el año. Gira todo el año. Los míos también es enorme. Sin hacer menos a Latinoamérica, no se me vayan a sentir. Sí, sí, no, no, no se pongan. Pero es que no van, no van. Pero ya, ya los anunció. ¿Va primero? ¿A dónde? Anunció primero a Centroamérica. Pero ¿cuántas fechas? Ah, ¿cuántas ciudades? Poquis, poquis, poquis. Bueno, vamos ahora hablando de conciertos. Resulta que hoy Shakira, bueno, en lo que no estábamos, Shakira lanza un video y dice, oigan, pues, ¿qué creen? Que yo quiero trabajar menos prácticamente. Quiero ganar más. Y quiero, y quiero ganar más, ¿no? Y entonces quiero tener lugares más grandes y vamos a reestructurar la gira que estaba por arrancar. O sea, la gira arrancaba en Estados Unidos en el mes de noviembre y Shakira les sale con la gatada de que me vale, me vale que ya hayas pagado tu vuelo, me vale que hayas pagado tu hotel. Que ya hayas pedido permiso en tu trabajo, que ya te hayas comprado un vestidito así. Que ya estés endeudado en el buro de crédito, me, me vale, me vale. Yo quiero ser millonaria. Exacto. Y yo voy a poner fechas nuevas y la quenso, ¿no? Y entonces. Le debo mucho al fisco. Entre los que le deben a Coppel, fíjate que está, este, Sergio Sepúlveda. Bueno, más bien a Electra, porque trabaja en Azteca, ¿no? Y entonces resulta que Sergio Sepúlveda, pues, se puso Chucky, se puso Chucky en las redes sociales y sacó un video, dice, yo compré boletos, ¿no? Para la gira de Shakira en Estados Unidos. Y dice, Shakira mostró ser irresponsable. Ahí les van las declaraciones de Sepúlveda, ¿eh? Shakira mostró ser irresponsable, ambiciosa, carente de empatía al cancelar los conciertos de su gira en Estados Unidos, que iniciaría en noviembre. En un comunicado, Shakira dice, mi producción ha crecido en tal magnitud, así como la demanda de entradas y más shows que ha superado las expectativas más optimistas. Tanto que la gira por Norteamérica ahora requiere más estadios y más fechas para poder llegar a ustedes. Se dieron cuenta del dinero que estarían dejando ir al hacer arenas, dice Sergio, y no estadios sin importarle el dinero, el dinero y el esfuerzo que han gastado sus fans en Estados Unidos y en el mundo para viajar a verla, ¿no? Este, su crítica tiene tintes personales, ya que el conductor de Venga la Alegría es uno de los miles de afectados. En su video explica que había adquirido boletos para una de sus presentaciones, no se tentó el corazón para cancelar fechas que implican gastos de avión, hotel o celebraciones especiales para sus seguidores. Pues sí, claro, para las fechas, ¿no? Sí, de que voy a celebrar mi cumpleaños con Shakira, mi aniversario con Shakira. Sí, por supuesto. Te lo regalo, ¿no? También. Es mi regalo de Navidad. ¿Y qué tal que no te den, no te den este la fecha en el trabajo? Ahora que ella ya modificó, dice, yo compré boletos desde abril para verla en San Antonio, Texas, el 16 de noviembre y Ticketmaster me informó a través de correo electrónico que los boletos están cancelados y que me reembolsarán de 15 a 20 días. Sí, pero el gasto del avión y el hotel ya se hizo y no se va a recuperar como le ha pasado a mucha gente. Sí, porque muchas veces las reservaciones ya no hay. Hay todo tipo de reservaciones, ¿no? A veces cuando la reservación es más bajita de costo es porque no puedes cancelar. Y entonces luego dices, bueno, pues hay no va porque no va a pasar. Pues yo voy a ir a ver a Shakira, ¿no? Y te confías y mocotolos, ¿no? Ahora, ya anunció las nuevas fechas para los que nos ven en Estados Unidos. Este, pues ya anunció también en, también en Toronto, por cierto, en, en Canadá, ¿no? Este, en Boston va a estar en mayo 29, 31 en Washington, el junio 4 del 2025, fíjense, de noviembre a junio del próximo año va a estar en Orlando, el junio 6 en Miami, en San Antonio, la plaza donde iba a estar con Sergio, va a estar el 13 de junio, el 15 en Houston. Ahí es donde alguna vez pensé, contemplé, dije, bueno, a ver, ¿qué tan, qué tan caros están los boletos? Lo dije después, no. Cuando lo viste, cuando dije, no, no, mamásito, estate tranquilo. Junio 22, Phoenix, Arizona, junio 26, San Diego, son algunas de las fechas, hay más, junio 28 en Las Vegas, Nevada, y junio 30 en San Francisco, California. Este, estas son algunas de las plazas, por cierto, qué raro que no va a Los Ángeles, ¿eh? No va a Los Ángeles, California. Sí, en la primera parte sí está. Ya la quitó. Ah, no, pues. Y entonces, Sergio Sepúlveda, pues está reclamando, eh, esto que les estamos contando, como muchísimos de sus seguidores, muchos de sus seguidores están realmente muy sacados de onda. En México también hubo mucho reclamo, por ejemplo, los paquetes, que además no es una fotografía con ellas, una fotografía que te dan de, de, así como, ah, no es que te vas a tomar la foto con Shakira. No, y te cuesta veintitantos mil pesos el boleto. Unas cosas rarísimas. Realmente ahora se ve que sí está facturando esta mujer. Se ve que sí le está sacando provecho y raja al rompimiento, que hasta Piqué declaró este fin de semana que la historia no es como se cuenta. Además dice Piqué, no es cierto, las cosas no fueron así, pero miren, todo esto ha funcionado. Tal es así que ahora va a llenar estadios y no arenas. Eso es lo que quiere llenar estadios y estadios en todos lados y trabajar menos por, para ganar más. Yo creo que sí es muy cruel para sus fans y lo que me contaban, porque tengo una prima que está en su, en su grupo de uno de los grupos de Facebook. Tiene muchos, pero uno de los tantos grupos de Facebook había gente que estaba llorando porque habían perdido todo su dinero ahí. Prácticamente, porque no es barato y eran sus ahorros. Nada, es que no tiene, no tiene M. Nomás por hacerse más rica, pues como. Y le valió mi hijo. Yo canse. No quiero estadios chiquitos, quiero estadios grandes y si lo compraste me vale. Exacto. Ahí está tu reembolso, pero ¿y el avión? El avión y el hotel. El hotel. Porque mucha gente dice voy a asegurar mi hotel porque se va a saturar, ¿no? Entonces mejor aseguro mi hotel y resulta que le sale con esta trastada, pues es una traición a sus fans. Seguramente va a ser la gira, como ella le ha dicho, la gira más importante y redituable de su carrera, pero pues también a qué costo. Yo creo que muchas de estas personas de las que está afectando ya la van a pensar, van a decir. Aparte, ¿sabes qué pudo haber hecho? Pero es que quiere trabajar menos. Podría haber, o sea, ya están las fechas y voy a abrir una nueva en un estadio en cada ciudad. hago las fechas que ya tengo. Iba a llenar. Te lo juro que iba a llenar. Pero imagínate dentro de dos, tres años que, ah, nueva gira de Shakira. Vas a decir, oh, y si compro el boleto y si luego lo cambia. No, pues mejor. Por ejemplo, por ejemplo, es muy diferente cuando ahora canceló el año, este año está Jennifer López. ¿Por qué la cancelaron? Porque no, ya no. O sea, le dijeron, no, mija, cancelada, estás cancelada, no vas a llenar, vamos a cancelar todo. Y entonces ahí cancelaron y nos regresaron a todos el dinero, ¿no? En mi caso eran de Nueva York. Pero, por ejemplo, ahí tú no habías comprado los. Todavía no. Los boletos del hotel y del avión. Y sí, sí, y sí, sí. Me hubiera quedado, pero hubiera sido, bueno, se entiende que canceló todo. O cuando Madonna cambió sus fechas también en México, pero porque estaba casi muriendo. Por enfermedad. Dice mi paisano Víctor, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. No, pues a las que defraudó se iban a llorar, mi Víctor. Te juro que me lo contaron así, que estaban subiendo sus videos, sus fans, llorando de decir que se me fue todo mi dinero ahí y luego ya me quedé así. ¿Por qué? Porque obviamente te digo, la mayoría ya no te regresa, la mayoría de los hoteles. Y es que la gente no lee las letras chiquitas porque se apasiona, ¿no? Ah, yo quiero ir, yo quiero ir. Y entonces va así, ¡pum! Y esa. Y no lee las letras chiquitas de que no va a haber reembolso. Dice Erika, si no ha cancelado, Shakira va a estar en Bésame Mucho en Cali. No, en Estados Unidos, si, si canceló, bueno, cambió la gira por lo menos. No, dice, es que si no ha cancelado, Shakira va a estar en Los Ángeles. Por eso no metió fecha. Por eso, porque va a estar en Bésame Mucho. Dice, si no ha cancelado, en California, en California. en Cali, Colombia. No, es Bésame Mucho en California. Se refiere a California. Ah. Ajá. Va a estar en el Bésame. Bésame Mucho solo se hace en Los Ángeles, 1 de diciembre, y en el lugar en Texas. Exactamente. En Texas en marzo. Sí, ahí va a estar la Chucky. Sí, exacto. Entonces. Bueno, porque seguramente ahí ya le pagaron y no es. A lo mejor los, la de Los Ángeles la va a anunciar después de Bésame Mucho. Porque si no, tú dices. Claro. La voy y la veo sola y no en el Bésame Mucho. Claro. Viene por contrato, seguro. No puedes anunciar otra fecha en la misma ciudad si no te has presentado. y ese del Bésame Mucho no lo puede cancelar porque es un evento súper importante. Exacto, es muy grande. Y aparte no va a cantar tanto, va a cantar, va a cantar, ¿qué? 40 minutos te gusta, yo creo. Más o menos. Ahora, que supuestamente dicen también que porque la, la, el escenario lo hicieron demasiado grande y entonces no cabe en los lugares en los que iba a estar, en las arenas. Eso es lo que dice. Y no tiene de aquí a, digo, no lo pensó antes. Pues es. Cuánto iba a medir el escenario y cuánto. De lengua me como. Pues muy mal, Oye, tenemos encuesta, ¿no? Sí, siempre tenemos. Date, date, Jesús Ibarra. Y la encuesta dice, ¿te gustó la entrevista de René Franco, Adrián Marcelo? Sí dice el 5%, 5%, no dice el 29%, 37% no la vio y el 29% no la va a ver. O sea, la mayoría no la vio. Gana y no la vio. No la vi. Y hablemos de Wendy Guevara. Hablemos de Wendy Guevara, ya que ayer fue nota porque, pues sacaron unas conversaciones de Nicola Porchela, ¿no? de el amigo Rumi, compañero, cómplice, este, comen del mismo plato, de todo, ¿no? Este, Nicola Porchela, hablando pestis de Wendy Guevara, y Agustín para impresionar a una actriz. Esto fue el día de ayer, esta grabación, que lo captaron en el momento en que la actriz, de como dice el dicho Paola Asani, se sube a la camioneta de la hora conductor, mientras los reporteros estaban volteados, entrevistándolo, la pareja se dirigió hacia el hotel Radisson, donde el conductor habló sobre su relación con Wendy y con Agustín. En el video captado, se escucha al peruano comentar, imagínate que salgo con alguien, llego y le digo, quédate en mi casa, sale y quiere, quiere salir en calzones, está Agustín allá afuera, o sea, si es incómodo hasta para mí, o sea, es incómodo llevar a alguien y estar tomándote un vinito y aparece Wendy, me va a decir, oye Nicola, no friegues, ¿no? Dice el conductor a su amiga. El famoso agrega sobre Wendy, dice, tu amiga da vergüenza, así se refiere a Wendy Guevara, dice, yo dije, voy a ayudar a Agustín, pero yo también es incómodo, un día me llama y me dice, che, fui a buscar a una, a una mina hasta Polanco, fui a comprar facturas, voy a hacer asado, todo esto en la casa, yo llego y le digo, voy a invitar a unas amigas, llegaron como cinco, ese día me fui a dormir, porque viajaba y sube Agustín borracho, se fueron, se las llevaron, hice todo, hice asado, compré un vino y se las llevaron, me quedé solo, se cambió y se fue de fiesta. Y bueno, pues al parecer, de lo que dice también en el video, es que a él le cuesta trabajo, a Nicola le cuesta trabajo vivir solo, y por eso tiene que, de alguna manera, soportar a estos roomies, que por lo tanto, por lo que está diciendo, pues como que hay momentos donde no lo soporta. Yo creo que esa nota fue exageradísima, no le sentí que fuera para tanto. ¿Sabes qué pasa? Que yo siento que todos hablamos mal de todos en algún momento, en algún momento del día, o sea, la señora ahorita, la señora como la señora bonita que nos está oyendo, ¿a poco no hay un día que no la fastidie el marido? Que diga, ay, ya estoy harta de este viejo. Los chamacos, ¿a dónde voy y los aviento? Ya me tienen hasta la maíz. Claro, porque pasa, porque somos humanos, o con quien vivas, con tu mamá, o con tu primo. Es que tiene la razón Nicola, ¿no? Está en una cita, y aparece Wendy en calzones, pues le va a dar vergüenza, ¿cómo no? Sí, y aparte, este, Wendy, pues sí, de repente, no, no es discreta. Eso es estado natural. Sí, ella no es muy discreta. Imagínate en las cámaras, andan calzones y sin brasier en su casa, ¿cómo andan? No, pues a andar ahí enseñando todo. En pelotas. Exactamente, y entonces, sí debe ser difícil la convivencia como de, o sea, la verdad, este, me parece que tienes razón en el sentido de que la nota se, se hizo muy grande, ¿no? Se anunciaba como algo. El título es demasiado llamativo para lo que fue. Pues es un poco clickbait, un poco sí clickbait, sí jugaron al clickbait en, en esta nota, y este, ya ella habló, ya la vi yo en las redes sociales a mi, a mi Wendy, y mi Wendy dijo, es que todos nos avergonzamos un día de todos, o sea, yo a veces, yo a veces que me avergüenzo de Nicola, de Agustín. Es lo que te digo, Wendy, es una mujer sabia, una mujer madura, una mujer que sabe discernir. Como que no lo toma tanto personal, como que nada para ella es, ella ya, yo siento que ella tiene muy claro que su mayor sufrimiento ya lo pasó en la vida, que fue la primera etapa de rechazo, la primera etapa de, de que la gente de alrededor le hizo cosas horribles. su primera etapa fue su papá, que en la, en la, la casa dijo que hasta con un machete la agarró. Ajá. Lo de ahí que. Y ahora. Cualquier cosita que le hagan, ya es pecata minuta. Ahora es nada, es disfrutar el éxito, disfrutar el dinero, disfrutar lo que, lo que ha logrado, no? Y por lo que trabaja también, porque yo lo que veo de Wendy Guevara, podrá mucha gente decir me cae bien, no me cae bien, me gusta, no me gusta su personalidad, pero hay algo innegable, que es mega ultra trabajadora y chambeadora. Claro. Yo la veo trabajando como loca, la veo que ya va, ya acaba de ir a Estados Unidos el fin de semana, pero regresa a México, pero luego se va para acá. Es decir, lo que tenga Wendy Guevara en este momento lo tiene tan ganado en muchos sentidos, que no hay nada que, que se le pueda reclamar. Quien, quien la, quien le reclame o quien diga algo horrible de Wendy es porque tiene que trabajar en su mente y en no discriminar, no? Porque me parece que Wendy es un, es un ser que merece el éxito que está teniendo. Entonces creo que la nota sí se infló y este, y mira, creo que Nicola Porchela, pues sus, sus comentarios son de cualquier roomie al cual le fastidia con quien está viviendo y cómo se comporta. Dice Mariana a que Erika Buenfil es feliz escuchando tu música que le gusta mucho. Qué tal? Muy bien. Ah, ok. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu comentario. Bueno, qué más Jesús? Hablando de, de Wendy Guevara y de, y de Nicola, te digo, subieron este videíto como riéndose de la nota. De hecho, Wendy estaba en vivo, como que se levantó tarde ayer y estaba en vivo, en un en vivo y empiezan a decirle, porque todavía está en pijama y empiezan a decirle, ay, que habló mal de ti, que ella así como de no entendía porque la nota fue en la mañana y ella como que no entendía, apenas estaba desayunando y así como que llora y ya más tarde, cuando ya le explicaron y yo creo que vio el video, este ya subió una, un, una historia, no? Como burlándose de, de eso. Ya. Entonces, así está el asunto de Wendy Guevara, Nicola Porchela. ayer esta nota pues trascendió, pero pues trascendió a través del clickbait. Uh-huh. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Bueno, vamos con Marta Figueroa, a quien llaman charlatana, mentirosa, come cuando hay argüendera, no? Todo eso le dijeron. Todo eso. Exacto. ¿Y quién se lo dijo? Pues se lo dijo una señora que se llama Silvia Urquidi, que ustedes no están para saberlo ni yo para contarles, pero en su momento fue muy amiga de Juan Gabriel y después una gran enemiga de Juan Gabriel. Juan Gabriel muere peleado con Silvia Urquidi. Juan Gabriel muere peleándole algunas casas que le había puesto a su nombre con esta cuestión. Ya sabes que a Juan Gabriel no le gustaba pagar impuestos y entonces Juanga lo que hacía es que ponía el algunas propiedades a nombre de otras personas justamente para, para evadir, no? Para evadir responsabilidades tal cual era. Y entonces a Silvia Urquidi le llegó a poner algunas casitas a su nombre por la confianza, pero ella dijo Matanga dijo las changas son mías porque legalmente eran de ellas. Sí. Ahora sí que el otro trato era de palabra, no? De que es mía y me la regresas después. Entonces mi Silvia se quedó con varias casas, una de aquí de Juárez incluyendo, no? Y en otras partes de la República Mexicana, que por cierto, yo ya hablando de Juanga estaba viendo un video de Maguicha, María Luisa Valdés Doria de Multimedios y estaba viendo que estaba platicando que Juan Gabriel en lo privado, en sus últimos años hablaba pestes de Hasdevael. Sí, que decía este desgraciado nomás me utilizó, este desgraciado me sacó una casa y después tiene a su amante en la casa. Esa era leyenda urbana que siempre se supo. Ajá, que eso, que eso lo raro ahí, lo raro ahí fue que cuando el divo falleció, Hasdevael estaba en primera fila en el funeral, invitado por la familia, como por. Qué raro, no? Qué rara decisión. Ajá, pues que eso decía, dice Maguicha que eso decía como en, como en privado mi Juanga, no? Que Hasdevael había sacado raja, había sacado provecho de la relación que tuvo con, con Alberto Aguilera Baladez. Y que entonces después dijo, ah, mira, o sea, como las canciones de mi Juanga, no? Ahí tienes al farsante. Pues Silvia Orquíde dice que tampoco soportaba a Marta Figueroa, pero pues ahí sí ya no está vivo como para saber si era cierto o no era cierto. Pues mira, que nada más para adornar su, 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 bueno, no su nota, su dicho. Pues quiere dar de qué hablar, no? A mí Silvia Orquíde le gusta, le gusta figurar también, no? Y entonces recordemos que Marta Figueroa sacó un documental en Unicable, un programa en donde ella supuestamente investiga a ver si Juan Gabriel está vivo, no? Eh, un documental que no lleva a ningún lado, que no va hacia ninguna parte y simplemente es especulación, no? Tú le preguntas, ay, fíjate que tal vez a lo mejor sí, o tal vez no, o tal vez podría ser, o sea, pura cosa ahí inventada, no? Entonces dicen no la soportaba. Marta vive del nombre de Juan Gabriel, quiere seguir manteniéndose de él. Hizo un libro al mes de haber muerto Alberto. Este no prosperó, nunca convivió con él. Dice tener pruebas. Por qué no las muestra? Miente Jorge Carvajal. Es otro que se cuelga de esto. Dijo Silvia Uriquidi. O sea, Silvia arrasó con Marta y también se llevó entre las patas a Jorge Carvajal. Dice por qué no soportaba a Juan Gabriel a Marta? Dice él tenía restricciones con algunos periodistas. Era receptivo de Marta. Se expresó muchas veces mal. No la quería. Alberto era muy especial para tener amistades. Que deje de estar con esas mentiras. Juan Gabriel y su nombre seguirán vendiendo por mucho. Por eso ella habla de él sin bases ni sustento. Recuerdo que hizo hasta un video. Ella tiene un sueldo, pero se sigue aprovechando de Juan Gabriel. Yo presenté el acta de defunción de Juan Gabriel. Se la comparto. También le digo a Jorge Carvajal que al inicio una persona que trabajaba con él me quería vender un video en el que decía Alberto estaba escondido en una casa de Morelos. Según Carvajal lo vio y querían mucho dinero por el video. Era un chantaje. No me quise involucrar. Jorge y Marta son unos charlatanes. Dice Silvia Uriquidi. Oye, entonces que Jorge Carvajal fue traicionado por uno de sus de sus allegados, no? Pues la única diferencia entre Silvia Uriquidi y Marta Figueroa es que Silvia Uriquidi no dice que Juan Gabriel está vivo porque por lo demás están las dos están lucrando. Exacto. Lo más que una se quedó con casas y la otra no. Hasta no quiso hacer un museo cuando supo que iban a ser el museo de origen. Digo el oficial de Juan Gabriel, el de la dieciséis de septiembre, pero no le funcionó. O sea, las dos han chupado del bote. Ahora es si puede ser que Marta Figueroa si no le cayera bien a Juan Gabriel, porque Marta siempre ha sido muy sarcástica y burlona. Es probable que no. De hecho, por ejemplo, creo que Ana Gabriel no la soporta. Este, pero también y esa parte, fíjate, esa parte sí se la concedo a Silvia Uriquidi en el sentido de que es increíble que si no le caiga bien, por qué va a mandarle mensajes igual como al señor este. Ay, Joaquín. Joaquín Muñoz. Joaquín Muñoz. O sea, tanto a Joaquín como a Marta se supone que les llegan mensajes de Juan Gabriel, pero resulta que las personas de alrededor dicen, pero si son las personas que menos quería Juan Gabriel. O sea, yo creo que si Juan Gabriel estuviera vivo, mi lógica me dice que se va a comunicar con las personas que lo querían. No? O sea, todavía le creo más a la tía Lucía, porque Lucía Méndez y se llevaba bien con él y fueran y eran compadres. Podría ser con mi tía Lucía. Sí, pues también le habló, no dijo siempre reina. Así lo le colgó y le colgó ya que lo descone. No le dijo ni tío, no le dijo nada. Este y entonces en el caso de Marta y de Joaquín, pues sí, eran personas no gratas para Juan Gabriel, porque si el señor está vivo, supongamos, se va a comunicar con sus enemigos, porque ahora quiere volverse amigo de sus enemigos. Por? Eso sí se lo concedo a la Urquidy de que dices no, pues cómo les va a hablar a ellos? Bueno, pues el beneficio de la duda es que no es Juan Gabriel y eso se está engañando, no? Eso podría ser que Marta sea muy ilusa, muy ingenua y de verdad lo crea. Y aparte, pues le funcionó porque escribió un libro que hay que corregir a Silvia Urquidy. Fue por encargo. Ajá. Se lo se lo encargó la editorial. No es que Marta dijo se murió Juan Gabriel. Está horrible el libro. Está horrible porque lo hizo en tres meses. Sí, era cosa de rápido, rápido, pero fue por encargo. Ajá. Ahora, si es verdad, o sea, si ha chupado el bote Marta, porque ha sacado un libro, porque ha sacado un documental y eso se llama dinero. O sea, de ahí se ha ganado dinero en base a una supuesta investigación de que Juan Gabriel está vivo, pero que realmente no lleva a ningún lado. Bueno, pero la que de veras tiene ahí la firula es Silvia con las casas. no. Sí. Pues es que era lo que tenía y es lo que decía Maguicha Valdés Doria, que todo el mundo que se acercaba a Juan Gabriel se aprovechaba de él de una u otra manera. Y entonces eso es lo que lo hizo con el paso de los años una persona muy desconfiada. Imagínate, si Marta le caía gorda, ¿cómo le caía a Silvia que le robó las casas? Ah, pues imagínate. En vida, en vida. Claro, sí, 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 ya no se las quería regresar. No se las regresa. Sí, o sea, si Silvia Urquidi hoy sale y dice éramos íntimos, no señora, no mienta por convivir, porque hay unas notas ahí desde que Juan Gabriel estaba vivo, que a usted no la quería, a usted no la quería porque se había quedado con casas. Sí, hombre, a ver qué dice la comunidad, qué team somos. ¿Qué team Juan Gabriel vivo van a decir? En todo caso, Juan Gabriel dice Marta Imelda, en todo, si estuviera vivo le mandaría mensajes a Ida Cuevas. Que la adoraba, la adoraba, y ella todavía hasta sus últimos días, o sea, en los últimos meses, Ida Cuevas visitaba a Juan Gabriel en su casa de Cancún, porque a lo largo de la vida Juan Gabriel tuvo muchas amistades, ¿no? Y algunas se fueron en el camino, pero otras se mantuvieron ahí siempre, y creo que una de ellas fue Aida. A Daniel Esteban dice Silvia Urquidi, también apoyó mucho al hijo adoptivo de Lola Beltrán en el tema de la herencia, José Quintín. Pues dicen que era el Pepe Grillo, Daniel Esteban, o sea, que Silvia Urquidi fue la que le dijo, ya manda, ándale, ándale, pide ahí. Pide ahí me das. Ah, exactamente, que ella fue, ahora sí que el cerebro, porque este chavo, creo que tenía 18, 19 años, era un chavito, era muy jovencito, como para estar creando toda una demanda y todo lo que hizo, ¿no? Creo que sí, la que estaba detrás de él era Silvia Urquidi. Muchos están vivos, su ejemplo, Jenny Rivera, dice Marisa. No, pues Pedro Infante, ¿Quién más está vivo? ¿Quién más? ¿Quién más? Valentín, no. Valentín Trujillo. El Izalde. El Izalde, no, tampoco. ¿Quién dicen que está vivo? Pedro Infante, Jenny Rivera, Juan Gabriel, Juan Gabriel, y ya no recuerdo quién más. Exacto, pero bueno, así las cosas, el caso es que Juan Gabriel efectivamente sigue siendo un gran negocio, lo acabamos de ver con la presentación que hicieron en el gobierno, en el Zócalo, ¿cómo les fue? Con la, el, ah, Selena, no, pero Selena no han dicho, porque Selena vive, Ah, de, de bellas, del concepto de bellas artes que llevaron al Zócalo a, a transmitirlo, y ahí se ve todavía el negocio que representa Juan Gabriel, ¿no? Miles y miles de personas fueron a ver una pantalla, imagínate, una pantalla, Chabelo no, Chabelo sí está, no, ay no, no empiecen a jugar con eso, les va a pasar lo que a un día, les van a jalar las patas en la noche, para que se les quite, por andar poniendo en el chat de esas cosas, Dice Icaro, chicos, me cancelaron mi boleto para Generaciones Tour de Monterrey, ¿cómo? ¿Ya se canceló? ¿Cómo está la cosa? No, A ver, A ver, métete a Superboletos, en la arena, métete a Superboletos, ok, no me digas eso, pues es que, el chaquirazo, no, pues es que era complicado, o sea, entonces, va a pasar, los reencuentros de la academia, están salados, te fijas, hubo un intento de reencuentro hace como 10 años, y se cayó un helicóptero y se murió gente, que ahí en ese reencuentro se iba a estar Yair, luego el segundo reencuentro fue como en el 2017, y es donde se agarraron de las greñas, este, Miriam y Toñita, y luego este tercero, tampoco ya prosperó, no, ya mejor no hagan, ya no hagan reencuentros de la academia, a la gente no le está interesando, ya, por favor, pónganse a hacer otra cosa, porque a la gente no las quiere ver, no, no les está, no les está, no es de interés, no es de interés, no, total que, habían anunciado que la fecha de septiembre se había cambiado, de octubre se había cambiado para enero, no, pues es que no me aparecen, pues si ya no aparece, es que ya chuparon faros, momento, 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 la gira que, fíjate que la gira que sí le está funcionando a Miriam, que sí tienen algunas fechas, es con Kika Edgar, a Miriam con Kika, mira, el que sí se canceló fue el de Grandiosas, primero de febrero, Arena Ciudad de México, sí que ya se va a acabar Grandiosas, yo vi que Hugo Mejuto dijo que ya van a morir, el concepto va a morir, es que ya no, ya también ya, ya se estiró mucho la liga, sí, ya las últimas Grandiosas ya son grandiositas, ajá, tienes razón, o sea, ya, ya no tienen el mismo calibre de las primeras, o sea, al principio, pues era María Conchita, Rocío, ahí sí había de dónde escoger, pero ya se fueron bajando del barco, y pues se fueron quedando pura Grandiosita, pero hay una cosa que sí hay que reconocerle a Mejuto, que prácticamente a varias de ellas las revivió, o sea, Dulce, en esa época, cuando la lleva Grandiosas, Dulce no vendía nada, la verdad, o sea, hay que decirlo, no estaba en su... María Conchita, también, donde estaba. Pero juntas, ahora sí que la unión hizo la fuerza, y el hecho del concepto que armó Hugo Mejuto, definitivamente las puso en un panorama ahí, muy nice, ¿no? En la página de la arena todavía está el concierto Generaciones, luego te metes a Superboletos, dice comprar... Mándanos captura, Icaro, mándanos captura de que te cancelaron. pero tengo que iniciar sesión, ya. Ah, bueno, ok, y entonces... No parece como cancelado. Pues vamos a estar al pendiente, pero yo creo que es seguro que se iba a cancelar, era una cosa que ya se veía venir, una muerte anunciada. El VIP cuesta 3,514 pesos, obviamente más los... Más a los cargos. Que le agregan, y el más económico cuesta... Hay 377 pesos allá, casi en Guadalupe. Oye, la que va a ser gira por Estados Unidos va a ser la Guzmán. Sí, qué padre. Alejandra Guzmán, para todos los que nos ven en Estados Unidos, saquen el monedero, porque va Alejandra Guzmán. Saquen los dólares, los dólares. Los dólares. Está la cara, como la de Shakira. No, no, yo ya anduve ahí fisgoneando. El más barato, el más caro. Ay, bueno, yo andaba ahí fisgoneando y vi que 150 dólares ahí por los más cercanos. El más económico. No, el más cercano. Pues por eso. Ah, el más de adelante. Ajá. Y este, y por cierto, ¿sabes para dónde ya compré mi boleto? No. Para el de Flans. Flans y Pandora. Ay, no, no, no. Yo ya, ya me vi, ya me vi como señor y señora locochona ahí, bailando y cantando. Sí, ya te vi. Claro, obvio, obvio, les compartiré esas imágenes, chicos. que dice María de los Ángeles, Fritz, hola María de los Ángeles, que Hugo dijo el martes de Malicia que iba a ser grandiosos con hombres. Pero funcionará igual. Grandiosos. Pues ya hay uno, no, caballeros, algo así. Ajá, pero a ver, ¿a quiénes puedes poner que verdaderamente es quieran? Estar ahí. Mira, podría ser Mijares, pero no va a querer. Exacto. Emanuel tampoco. Tampoco va a querer. Ellos tienen su propio grandiosito, que es, les ha funcionado. Por ejemplo, de las mujeres hubo algunas que nunca se subieron a grandiosas. ¿Cómo? Uri nunca. Ah. Daniela Romo nunca. Ana Gabriel nunca. O sea, hubo gente que dijo, yo ahí no voy. No, pues es que llenan solas. Exacto. Entonces, de los hombres, así como de medio pelo. Lorenzo Antonio. Ahí está uno. Ahí te parece grandioso. Pues, dime qué otro va a ir. Bueno, sí, Lorenzo Antonio. Sergio Facheli, a ver de dónde lo agarra. Ay, no creo que quiera. Sí, cómo no. Sí canta todavía. Pues no sé. Ay, bueno. A ver, díganos nombres. De repente, el Hugo Mejuto nos ve. José Luis Rodríguez, el Puma, puede ser. El Coque, pero llena solo. El Coque. José Joel. Ay, no manches. No, no sean así. ¿Cómo que José Joel? Bueno, pues entonces, ¿qué quieres? Pues es que no hay. Óscar a pie. Óscar a pie. Es que no hay. Pedro Fernández, no, también llena solo. Es que Pedro le va increíble solo. Y ahorita ya cambió de manager y tiene el manager de Julián Álvarez. Ajá. No creo que quiera. No, 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 no. Dice Sole Soledad, hablando así de los que cobran mucho. Ah, Sergio Dalma, podría ser. Les dejo datos, se dice en medios de Argentina que Shakira le cobraría 250 mil dólares para ir al programa de Susana Jiménez. ¿Y a poco pagan tanto? Sí, Ay, mira. Bueno, lo está pidiendo. Ajá. Si se lo paguen. Mira, nombres, Laureano Frisuela, Francisco Javier, Sergio Facheli ya se murió. Ay, caray, no. Ay, como que ya se murió. No, no es cierto. Leo Dan, no, Leo Dan acaba de hacer un disco muy padre. Rafael, Rafael Tamigliana Solo, Sergio Goiri. Sergio Goiri, es broma. no, no, pues Luis de Alba. Ay, no, ya, ya, ya se volvió, eso ya se volvió un chiste. No hay, no hay grandiosos. Pues el Hugo tiene algunos, pues debe de tener. Pablito Ruiz. Pablito Ruiz. Ay, Dios mío. Pusieron a Karina. Ay, no, no, no. Era como la. Quedarme otro concepto. Era como la morrita de las grandiosas. Pero si tenían sus éxitos, mi Karina. Pablito Ruiz, Luis Ángel. ¿Quién es Luis Ángel? No sé. Chao, Gabriel Soto. Ay, no, pero. Ay, no, pero es que, pero es que a ver, grandiosas no eran, no era nada que verientas como los que están diciendo. Las grandiosas tenían una carrera y una cantidad de éxitos grande. O sea, María Conchita, ¿cuántos éxitos no tiene? Dulce, ¿cuántos, cuántos éxitos no tiene? O sea, Rocío, no me vengas a decir que tienen la misma carrera que todos los que nos están diciendo. Lo que pasa es que los hombres que tuvieron éxitos. Ya se murieron. Están muertos o siguen llenando auditorios. O sea, los hombres de esa época fueron Emanuel Mijares, José José, Camilo Sexto, el Puma Rafael. Juan Gabriel. Ajá. Sí, Ya se murieron o ya están a punto de retirarse. O siguen llenando. Napoleón. Napoleón. Voy a estar. Está que se va, que se va, que se va y no se ha ido. Bueno. Lleva como seis años. Ayer se halló uno José Roberto. De la OTI. De la OTI. Ajá. Pero te acuerdas que hace no mucho hicieron un concierto de los de la OTI. Ajá. Y mitad del auditorio. O sea, les fue muy mal. Con Yuri, ¿no? No. Ah, ellos solos. Ellos solos. Que les fue súper mal. Bueno, vamos ahora con Verónica Castro y con Cristian Castro. Resulta que la Vero cumplió años, ¿no? 19 de octubre. Ajá. Y entonces Cristian la felicitó. De hecho, subió esta fotografía que estamos viendo en la pantalla. Es la foto que sube para felicitarla. Con la acoplada de Mariela y al lado. Mariela. Y entonces, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Che, ¿qué es? No, pues que mi Vero lo dejó en visto. Ah, pues es lo que se merece. ¿Cómo se le ocurre? Si sabe que le cae gorda su morrita y sube foto con ella, es como también una provocación. Sí, es que Cristian siempre como que le ha encantado medio molestar a la mamá, ¿no? O sea, como que ha sido muy rebelde. Ya. O sea, pues le publica la foto, como dices tú, con la, con la innombrable para mi Vero. Porque, a ver, a lo mejor Cristian ya lo pasó por calentura o porque es, pues que es un gallito feliz y entonces ahí ya lo pasó. Pero a lo mejor mi Vero no olvida la cantidad de insultos que dijo esta mujer. Porque hay audios de ella hablando horrible de Cristian, que gordo, no sé qué, ¿no? Sí, y de las mujeres mexicanas también habló, Diciendo cosas, cosas muy desagradables de casi todo el, de todo el entorno de, de Cristian, ¿no? Entonces, pues mi Vero, como, como persona inteligente, dice, pues esto como que a mí no me gusta. Y aparte como que sabe que es momentáneo, ¿no? Como que, ajá. ¿Por qué le voy a hacer caso a una que va a durar tres meses? Exacto. Más. Y dentro de cinco meses ahí va a andar llorando. Otra vez. Pidiendo perdón. Y entonces Cristian publica la foto. ¿Por qué no publica una foto donde estén ellos solos, vos de mamá e hijo? ¿Por qué tiene que subir a la acoplada? Claro. O sea, por el chicle pegado en la foto. Entonces, mi Vero dijo, no, mi Siela, no, mi Siela, ahorita no te estoy re... Ahorita no te ando recibiendo con acopladas. Ahorita no ando dando likes. Ajá. Entonces no le dio me gusta ni le comentó la foto. Y ya, y la prensa, pues, pues dice, ah, caray. Entonces aquí hay pleito. Ajá. Que no sería raro. Ya se han peleado varias veces. Se han dejado de hablar varias veces. Varias veces. Varias veces. Entonces de alguna manera como que esto no, no viene. No es una sorpresa, no? Oye, que el fin de semana ya ves que subieron una entrevista de la Vero en telenovelas. Muy buena. Y entonces ahí contó que mi Cristian era bien vivo desde chiquillo, eh? Que cuando trabajó en el derecho en hacer, ya ves que fue Albertico Limonta. Ajá. Y entonces que él dijo, y me van a pagar. Ah, pues claro. Y dijo, pues sí, sí, te van a pagar. Y luego cuando iba a los palenques a acompañar a mi Vero, bajaba ahí con los gallos y apostaba, su dinerito. Lo que traía. Ajá. Y entonces muchas veces los galleros, porque les hacía mucha gracia el güerito ahí, el gallito feliz, este le daban, aunque no ganara, le daban su dinero. Tenga. Pues a lo mejor de ahí alguien dijo, ah, mira, el gallito feliz. Pues en una. De como. Puede ser. Total que mi Cristian, mira, viví yo desde chiquillo con el dinero. Bueno, ni tan viví yo, porque la marielada fue y se gastó. Quién sabe cuánto dinero sin su permiso. Dice, bueno, ya tenemos información del evento, dice Citlaly López. Super boletos, el evento de Monterrey del 31 de enero, o sea, de generaciones. Sigue disponible, inicie sesión y todo bien. No nos mientas, Icaro, no nos mientas. Se lo cancelaron, pero no nos mientas. No, así no. Así no, así no, Icaro, así no. Bueno, ahora vamos a una mala noticia, la verdad, muy lamentable, porque pues obviamente todo lo que tenga que ver con la salud está cañón. Y resulta que la hermana de Thalía, Ernestina Zodi, que también es la mamá de Camila Zodi, de esta actriz y cantante, pues reportaron su hospitalización. Tras sufrir dos infartos, de acuerdo con la información dada a conocer en exclusiva primero por Gustavo Adolfo Infante, el incidente habría ocurrido este pasado viernes, cuando Ernestina fue trasladada de emergencia tras presentar varios malestades, aunque es muy poco lo que se sabe. El periodista dejó claro que el estado de salud de Ernestina es reservado y se desconocen los detalles de la evolución. Estoy en posibilidades de confirmarles que desde el pasado viernes, una de las hermanas carnales de Thalía Ernestina Zodi habría sido ingresada de emergencia a un hospital debido a un infarto al miocardio. La noticia pues generó mucha preocupación, por supuesto. Y tú ayer me hacías una reflexión interesante. ¿Qué estará pasando por la mente de una Laura Zapata, que vive todo el tiempo hablando mal de sus medias hermanas, incluyendo sobre todo de Ernestina, con quien compartió el episodio más doloroso de su vida, que fue el secuestro? Y tú me decías, ¿qué pasará por la mente de Laura al momento de estar viendo esta noticia? Yo creo que sí le afecta. Una cosa es el personaje de Laura, la guerrida y todo, pero pues a uno mismo no se puede engañar. Sí. Ya cuando estás en la tranquilidad de tu casa y dices, ah, mira, toda la historia que deben de tener juntas, lo que ellas solo saben como familia, todo lo que han pasado, lo del secuestro, pues debe, pues debe, no debe ser algo agradable el saber esa noticia. Se llevaron muy bien muchos años, muchos años tuvieron una relación bastante buena y bastante saludable, ¿no? Ahora, a lo mejor Laura lo ve de otra manera, porque también hay mucho enojo, porque hay mucho rencor, porque hay muchas anécdotas complicadas, pero tal es así, que cuando las secuestran juntas, es porque se llevaban increíble. Laura el otro día contaba, ¿no? El asunto de por qué llegan las dos a ser secuestradas es por esta razón. Camila Sodi andaba que con un galán, con un actor de telenovelas, y entonces para medio quedar bien con su familia, le pide 10 boletos para la obra de teatro de la casa de Bernarda de Alba, le pide 10 boletos a su tía Laura. Le dice, tía Laura, quiero 10 boletos. A la otra se le hicieron los ojos así, porque obviamente la obra era muy exitosa y era muy complicado conseguir 10 boletos. El caso es que se los... Cuando el teatro se llenaba con esas obras, ahorita ni de chiste. No, pero aparte acuérdate del elenco de la obra. Ophelia Gilmaine, María Rubio, Angélica Valle, Hacela Robinson, o sea, era un elenco espectacular de primer nivel, ¿no? Y entonces, dicen, consigue los boletos, se los da a tu paisano Rubén Lara, dice, ten tus 10 boletos, Laura, y a la mera hora le sobran 3 boletos, o sea, tenía solo, iba a ocupar 7 de 10. Y entonces Camila le habla a su mamá y le dice, mamá, me sobran 3 boletos para ver a la tía Laura. Y literal, Ernestina se quita el pijama, se cambia y se va al teatro a ver a su hermana. Y cuando salen del teatro, se quieren ir a cenar y dice Laura, o sea, es que se llevaban muy bien porque iban hasta platicando que le decía Laura, cómo me veo más flaca, verdad? Pero en el escenario me veo más flaca. Iban súper contentas y de repente llega estos sujetos que las privan de su libertad, no? Y ahí empieza la pesadilla, pero ahí empieza la ruptura familiar, porque Ernestina nunca pudo superar, nunca ha logrado superar el hecho de que el de que al momento, de que se las quieren llevar, ella dice es mi hermana, no? O sea, que Laura lo dijo. Sí, que podrían haber soltado porque atrás estaban los compadres de Ernestina y ellos no se los quisieron llevar porque sabían que no eran familia y lo único que hicieron fue aventarles balazos para que fueran, para que huyeran, para que bueno, le corrieran, vale, vámonos. Entonces le con Ernestina, no con Ernestina, la agarran. Y al momento de que saben que también es parte de la familia de Laura, la suben. Fíjate en el libro de Thalía no es tan explícita, obviamente para no dejar mal parada a Laura Zapata, dice en el momento en que se dieron cuenta que las dos eran eran hermanas, dijeron pues lotería, tenemos a dos hermanas de Thalía, pero no da esos detalles que acabas de decir. Y entonces ahí es cuando a Laura la meten a la cajuela y a Ernestina se la llevan en medio, no? Esa fue la primera cosa que según el libro de Ernestina ya no le perdona porque lo pone con mayúscula y lo recalca, no? Y después, posteriormente, pues lo que sucede al momento de que liberan a Laura para la negociación, se queda Ernestina y Ernestina vive uno de los episodios más terribles. Episodio que además Laura un poco lo pone en duda y eso también debe ser muy doloroso para Ernestina también. O sea, viendo las cosas del lado de Ernestina, también debe ser difícil escuchar que tu hermana duda que te hayan hecho el daño que ella dice que le hicieron, no? Entonces es todo un tema muy complejo. Definitivamente ese episodio la separa para siempre y hace que Ernestina y Laura pues no vuelvan a tener comunicación cordial. La última foto que hay de ellas es en el funeral de la mamá. Es la última foto que esto estamos hablando que 2010, 2011 por ahí, no? Entonces es complicado como el día de hoy estas hermanas, medias hermanas están separadas y hoy Ernestina Sodi sufre un episodio bastante complejo de salud. Tiene 64 años por lo que estuvimos viendo antes de entrar al programa. Es la que es la que le sigue de las más chicas a Thalía, no? Sí, eran Thalía, Ernestina, Gabriela, que es la política en medio, Federica y Laura, la mayor, Zapata, la mayor, la mayor. Sí, claro. Entonces ahí está el asunto con Ernestina. Vamos a ver qué información va saliendo. Siempre Camila, su hija ha sido súper reservada. No creo que salga a decir nada, no creo porque Camila a Camila no le gusta mucho. Lo que dicen los fans es que a lo mejor Thalía por como ya ves que los fans todo adivinan es que quizá ya estuvo de visita en el hospital porque no ha subido fotos. Bueno, ha subido fotos, pero no fotos de aquí estoy en la cocina haciéndome la comida, o sea, en vivo, no, sino fotos así como videos de ya estoy haciendo un disco acá, no sé qué. Pues es que es como le dice Titi, no? Hay una de un encuentro con los fans que ahora obviamente ahorita no va a estar con los fans si tiene a su hermana en el hospital. No, seguramente ya viajó este de forma privada como lo, como lo hace cuando quiere venir a México y sobre todo porque es muy cercana a Ernestina. O sea, Ernestina es, es, es una de las hermanas más unidas a Thalía. Cuando pasó lo del secuestro, se la llevó a vivir a Estados Unidos que vivió ya cuatro años, pero al final no, no soportó ni se vino. Sí, 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 siempre la ha apoyado. Eh, bueno, oye, lo que ha dado mucho revuelo es lo de los grandiosos, A ver. Siguen soltando nombres, Miguel Bosé, Víctor García. Ya no canta Miguel Bosé. Pero imagínate tenerlo ahí nomás, eh? Como José José ya lo último. Eh? ¿Quién más? Tiziano Ferro. Quieren a Tiziano Ferro. Ahora. Y Manol, bueno, Manuel Andeta, que qué rol tuvo Manuel Ávila Camacho en el asunto del secuestro, dice Daniel Esteban. Pues es que. Fue el que dijo que había sido auto. Exactamente. Él culpó a, a Laura. de esta historia. Pero como te la cuentan, pues todo fue inesperado. O sea, fue inesperado la, la llegada, la llegada de Ernestina. Por supuesto, ni siquiera estaba pensada, no? Esa noche. No sabían. No sabían. No, ya estaba en pijama. Sí, también lo dice Talía en su libro. No entra tanto en detalles. No sé si tan escabrosos, pero si hacía grandes rasgos, dice como. Lo que también dice Laura Zapata es que a los primeros que culparon a los primeros que encontraron y que y que acuérdate que obviamente al gobierno lo que lo que quería era encontrar culpables. Y entonces Ernestina dice no si son ellos y entonces Laura dice no, no son ellos y esto es una injusticia porque estas personas no son, no tienen por esto y esto y esto y empezaron y terminaron por encontrarlos y a los verdad a los verdaderos, pero a los primeros que Ernestina los iba a refundir en la cárcel, porque aparte es un delito de los de los de mayor condena. Imagínate. Cristian Castro, Antonio. ¿Quién es Antonio Lorenzo? Antonio, Ernesto D'Alessio, Rafael. ¿Cómo insisten con Rafael? Con Rafael. Y a Monique. No, Rafael. Es que Rafael viene solo. Rafael llena solo. Acaba el año pasado de hacer una gira por el país solo. A las de Magneto. No, pues está en noventas Pop Tour. Ajá. Fato, Vivermudes. Ok. Fabián Lavalla. Fabián Lavalla. Tiwi para Grandioso. Ok, bueno, pues ahí va. Ahí si nos está viendo Hugo Mejuto, ahí se están aventando muchos nombres. A mí no me termina de convencer el concepto, pero igual y no sorprende. Hasta que lo ves. Igual y sí. Igual y sí. Igual y no, eh. Porque también una vez iba a armar un concepto de mujeres cantando ranchero y no cuajo. No cuajo. No, no, no. No, no. Bueno, ahora vamos con Erika Buenfil y Alejandra Ábalos. Ahí puse a la tía Laura porque también andaba acoplada en el chisme aquella vez, no? Laura Flores. El chisme era para los que no recuerdan, era que cuando se hacían estos grandes conciertos de temporadas en un lugar que se llamaba el patio en los noventas en la Ciudad de México, lugar que ahora ya que se quemó, se cayó. O qué pasó? Pues se fue destruyendo con el tiempo y lo último que subimos es que se cayó la la fachada de adelante. Ajá. Era un lugar muy emblemático, no? El más. Donde Juan Gabriel llegó a ser creo que cuatro meses de temporada, una cosa así, una barbaridad. Rafael también estuvo. Sí, todos. Todos los grandes, todos los ochenteros y noventeros grandes. Entonces, pues mi Alejandra Ábalos, acuérdate que tuvo su momento, no? De carrera también choncha. E hizo sus patios. Ajá. Y entonces, según lo que contó muchos años después, es que un día van ahí a las primeras filas, la tía Erika y la tía Laura y que le y que se empiezan a burlar. Ay, mírala qué flácida. Ay, mírala, está bien gorda. Ay, mira qué feo canta. Y que le aventaban cositas. Sí, que eran muy groseras, no? Que iban como es que luego si es verdad, esto sí pasa. Yo no sé si les pasó con ellas dos, pero sí es verdad que a veces cuando la gente se junta, hacen como cosas muy raras. Me tocó recientemente en un en un avión que iban dos señoras, ya señoras, no? Ya yo ya las veía, ya señoras, pero hace cuenta que parecían dos adolescentes como cuando viajas en grupo y hacían mucho ruido y eran y y y y y y molestaban a los de alrededor y decías tú señoras ya siéntense, no, no son, no son adolescentes probablemente. Y estas estaban bien jovencitas. Estamos hablando de de los noventas. Bueno, total que Alejandra Ábalos rompió el silencio sobre aquel conflicto con Erika Buenfil y dice tiene el ego muy grande. Dice que no guarda resentimientos. Dice que padre que lo dejé ir. Yo también lo voy a dejar ir nada más que no olvido que sucedió y menos no acepto que ella tampoco acepte que fue real. Ah, claro, porque la juzgan a loca, no? Dicen, dicen que nunca fueron, que no es cierto. Pues es que también Alejandra Ábalos, desde que dijo que se le apareció María Félix y le dijo que era su sucesora, pues ahí como que de todo mundo. Por lo menos Dios le doy el beneficio de la duda a Erika Buenfil. O sea, tú dices que está loca. Pues como que le gusta invento, como que pasa algo. Ay, a mí también. Ah, ya, ya, ya. Como la que quiere ser la novia en la boda o el muerto en el funeral. Desvivido. Ay Dios. Bueno, dice le preguntan que si le tiene envidia a Erika Buenfil, porque pues es la reina del Tik Tok. Y entonces dice yo no hago contenido para esa plataforma, así que no le tengo envidia. Pero lo que dice Alejandra Ábalos es que reconozca que sí estuvo, que sí fue. Ahora, yo me acuerdo que en aquel momento de esta de este chisme hace como dos años. Alejandra Ábalos juró y perjuró que iba a sacar las imágenes y jamás y nunca lo hizo, porque dijo lo tengo grabado. Hay imágenes y nunca lo sacó. Entonces, pues como dices tú, cabe la duda razonable. El demasiado, dice Pepillo, el zorro y Sergio Mayer para grandiosos. Uy, el zorro, ¿dónde estará? ¿Te acuerdas que? Ay, el zorro. A ver, diles a la gente quién era el zorro. El zorro. Ajá. Es un cantante que fue a Siempre en Domingo y que le fue de la tingri ringri, ¿no? Sí, de los que no. Raúl Velasco. En Siempre en Domingo. Y traía unos, unos abrigos de zorro. ¿Y por qué no le gustó a Raúl Velasco? ¿Qué dijo? ¿Por qué no le gustó? ¿Por qué? ¿Por qué era muy exagerado o qué? No recuerdo. Por ahí está el video. ¿Alguien sabe por qué no le gustó a Raúl Velasco? Porque Raúl Velasco era muy especial. También un día casi se cachetea el coque. ¿Te acuerdas? Sí. Y ya se murió el zorro, dicen por aquí. Y ya se murió. El león. ¿A poco? Dame razón, dame razón. Debuto y despedida. Bueno, fueron dos veces. Fue dos veces. Ay, Dios. Pues fue cuando lo sacó casi a arrastras del foro. Y la segunda, pues el Raúl Velasco, ya ves que era muy chillón y muy arrepentido. Dijo, bueno, le voy a dar una segunda oportunidad y también me vi muy mal y no sé qué. Oh. Y ya la dejó cantar en la segunda. Es que era bien culé. Raúl Velasco era bien culé. Sí, O sea, hay gente que dice, ay, que la aprendí mucho. Pues sí, pero pues, pero pues le aprendiste, pero pobres de los que vivieron. O sea, Ana Gabriel, cuando me la despreció porque iba con el mismo vestuario. Ajá. A Joan Sebastián, que le dijo que por feo. Ah, que por afeminado, dicen por aquí. Ay, por afeminado. Afeminado el chorro. Jesús del huerto bendito. Ay, bueno, pues no hubiera dejado entrar a medio programa. Pues si lo comía. Juan Gabriel, Miguel Bosé, lo comía. Ajá. Ya no. Uy, Garibaldi. Garibaldi. Uy, pues como dices tú, media farándula. Pues me más. Ajá. Oye, pero te acuerdas que mira, a mí, Joan le dijo que era feo. Sí, a Joan le dijo feo. A Ana Gabriel, que usaba la misma ropa, que ella cambiara, ¿no? Sí. A este, a Thalía le dijo corrientita. Corrientota. Ajá. A este, al coque, que cantaba bien feo. No, no, al coque no le dijo que cantaba. Sí. Le dijo que no hiciera playback. Ah, al zorro por afeminado. Al zorro por afeminado. ¿A quién más? Que a Ricardo Arjona también, que a Selena, que a Álvaro Torre. Ah, no, esos son para grandiosos. A ver, pónganle ahí, aclaren. A ver, porque por Arjona, según cuenta Marta Figueroa, que era su asistente de don Raúl Velasco, este, Arjona, muy vivo, como sabía que era namasté, pues el otro también llegó a decirle, yo soy namasté, y yo el universo, y la vida, y con eso se lo ganó. Y le dio ocho domingos. También al venezolano. ¿A cuál de todos? Al chapito. A Ricardo Montaner. Ricardo Montaner, porque usaba tenis. Ah, él lo criticó. Sí, pues en aquellos tiempos. es que usaba smoking con tenis, ¿no? No sé, pero por usar tenis, y en aquel tiempo, pues nadie salía en tenis en siempre domingo. Uy, mi Raúl Velasco se volvería a morir si viera a Natanael Cano, que sale en short. no, pues ya cambiaron. Ahora sale en short. Pero a Isabel Lascurain le dijo gordita. Ah, sí. Y que ahí fue cuando Maite Lascurain, la hermana de mi chabelita, le manda una carta y le dice, usted merece que le haya dado cáncer. Que el zorro no era afeminado. Están inventando. Ah, ya ven, ya ven liosos. Ya nos pusieron un alto. Bueno, por la voz. Ya nos pusieron un alto por chismos. Ah, sí, a esa sí, que porque parecía, pues de que daban servicio. Boquitas. Oye, es que eso se dice mucho, no? Vamos a ese tema, porque se dice mucho. Boquitas pintadas, para los que no sepan, es el primer grupo de Sergio Andrade, donde reúne chavas y ahí estaba Gloria Trevi y Mari, no? Y entonces, pero como que siempre de alguna manera hay gente que piensa que, que siempre existió la idea de, de Sergio Andrade, de devolver un grupo grande que diera servicios de otro tipo, porque en el calendario, en los calendarios ponían sus teléfonos y ponían un número. O sea, le ponían. Supuestamente era el número del uniforme, no? Ajá, pero ponían sus teléfonos y ese fue uno. Pero cuáles sus teléfonos? Pues si en ese tiempo no había celulares y todas vivían con él. Ah, no? Eran los teléfonos de la casa de sus papás. Aparte. Eso lo acabo yo de ver en el podcast de Alín. Alín lo cuenta. Y si le contestaba el papá y le decía, oiga, no está por ahí. No sé, pero era una cosa muy rara que, que empezaba a olerse como que iba para allá. A lo mejor se frenó con toda la, con la denuncia de Alín, pero como que algo iba a pasar por ahí. O sea, como que para allá iba el tema. Cosa horrenda. Que de Laura dijo que eran acá, dice Román Luna. ¿Cuál Laura? Laura León. Yo me acuerdo que un día a mí Laura León le enseñó, no recuerdo. Viste que ayer Ingrid Coronado casi se le sale una. En el en sale el sol que abre los 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 brazos y fue así de que se le abrió el saco y empezó a gritar y toda tuvieron que tapar. No se le vio nada, pero se asustó. Jess Hernández dice, por favor, cómo le van a creer a Alejandra Valo? Si 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 que no fue la que andaba con el chisme de que Luis Miguel le cantó la bala incondicional a ella. Ahora bien. A ver, no, pero vamos a frenarnos ahí. Alejandra Valos han visto las imágenes de Alejandra Valos en los ochentas. Perdóname, pero una mujer hasta hoy sigue siendo muy bonita, pero en los ochentas. Pero la incondicional. Porque Luis Miguel lo iba a querer con ella. Pero la incondicional, según recuerdo, era para esta Mariana Yazbek, la novia. Es la modelo. No, ella es la modelo en el video, pero la canción es para ella. Ajá. Pero aparte, a ver, a ver, dame una razón. Porque yo no, no, porque Luis Miguel no va a querer con Alejandra Valos en aquella época. Es como cuando Lucía Méndez dice que, ah, como que no iba a conocer presidentes, que cayó al innombrable. Ajá. Luis Miguel era la mujer más bonita casi casi de México. Exacto. Como no. Sí, sí, sí. Y entonces Alejandra Valos de verdad también tenía una carrera padrísima. También fue protagonista de novelas, sacaba canciones padrísimas de Juan Carlos Calderón. O sea, no, no, no me pelucen tampoco a mi Alejandra Valos tan feo. Sofía Vergara era la incondicional. No, Sofía Vergara todavía no existía en esos tiempos. Y esa fue en los noventas. Sofía llegó en los noventas. Ya era su novia Yazbek, que era muy guapa la Avalos. Charlie para Grandiosos. ¿Cuál Charlie? Charlie, pues, ¿cuántos Charles hay? Pues no sé. Charlie Mapachito. ¿Charlie Sao o cuál? Charlie, no, espérame, es que se me fue. Charlie de Magneto. Ay, no, pero si ni, ay, no, ya andamos, ya andamos muy este, ¿cómo se dice? No, no, pues de eso se trata. Déjate. Oye, por cierto, ayer debutó en el noticiero de la noche Nacho Lozano. Ah, ya, por fin. Ajá. Y me pasaron en la mañana el rating. Y. Arrasó. Le fue muy bien. Arrasó. Le fue muy bien. Le ganó a Javier a la torre. Vámonos, ha nacido una estrella. Déjame, a ver, ahí te digo, porque esto sí es nota, eh. Esto sí es nota. Ahí te va. Mira, mira, noticias con Nacho Lozano, empezó con 616 mil espectadores, tuvo un promedio de 564 mil. Hechos noche de Javier a la torre, empieza con 611, pero promedió 466 mil. O sea, anoche le ganó Nacho Lozano en su primer noticiero nocturno le gana a Javier a la torre. Lo que para mí es una lectura que la gente quiere. Caras frescas. Caras frescas. Y vamos por ti. ¿Cómo se llama el de Televisa, Enrique Acevedo? Ajá. Sí, pues de eso sí. Si no lo dudes, eh. Ajá. No lo dudes. Y luego ayer, por cierto, la telenovela más vista sí fue la de Papás por Conveniencia que debutó, pero debut flojo, eh, porque promedió 2 millones 300 mil. Ajá. Según aquí los ratings que tengo. Y. Estaba viendo también, ¿sabes a qué le está yendo bien? Ajá. Al Chavo del 8. Pues sí, obvio, se generó tanta expectativa durante tanto tiempo. Empieza con 925 mil espectadores y termina con un millón 367 mil. O sea, es increíble que un programa tan viejo logre tanto. Ajá. Pues sí. Eva Alejandrina, tienes toda la razón. Dice, Jazzbeck salió en Cuando Caliente el Sol, la incondicional se apellidaba Meléndez, creo que era Carolina, y fue novia del temerario mayor, el de la incondicional. O sea, que la canción sí pudo ser para, para esta. Fíjate, tú la misma. Qué curioso, la he oído toda la vida. Y no sé. La que no espera nada, nada. La he razonado de que, de esas canciones que dices, ay, después de eso, la incondicional, una mujer que siempre te está esperando. La cantas y la tarareas, pero no la analizas. Que el otro día se estaban quejando que en la arena de Ciudad de México llegó Luis Miguel, y que todo el concierto se puso a pelear con el del sonido. Cosa que no pasó cuando lo vimos. Aquí andaba muy contento. claro que no. Aquí andaba muy contento. Aquí no hubo detalle que criticar. No, aquí estuvo increíble. Y luego que Gustavo Adolfo fue a ver a Mickey y se topó a los hijos. Que ahí estaban, que porque ya están conviviendo muchísimo con Luis Miguel, que ellos lo pidieron. Fíjate, eso le va a pasar, ojalá, bueno, espero que no tantos años, pero que le puede pasar a Julián Gil, que en algún momento su hijo diga, yo ya quiero convivir con mi papá. Y si ustedes tienen broncas, pues ahí se las arreglan. Quiero saber de dónde vengo, claro. Y qué es lo que está pasando. O sea, los hijos de Luis Miguel le dijeron a la chule, pues, o sea, nosotros queremos ver a nuestro papá y la que eso. Y sus broncas y alimentó, no alimentó. Y si fue a cucaracho, no fue a cucaracho, pues al saca el rey tú, pero es mi papá. Claro. Bueno, vámonos con este pleito, esa relación que terminó. Estamos hablando de Adela Michica y de Maca Carriero, que se adoraban, que trabajaron varios años en conjunto, que todo parecía que era amor y dulzura, ¿no? Prácticamente estas mancuernas, un poco la voy a comparar con Maxine Anita, ¿no? Esta segunda de a bordo que se quedaba cuando Adela no está. Esta segunda de a bordo que es como la mano derecha, ¿no? Donde se apoya. Como el disoño de Pati Chapoy. También. Como la Lolita y Ala de Sabludov. Algo así. Y entonces se adquirían muchísimo y resulta que de la nada, Maca Carriero desaparece de la plataforma La Saga, anuncia que hará un noticiero en el Heraldo Radio, medio del cual, por cierto, Adela terminó peleada, ¿te acuerdas? Que Adela estuvo un tiempo en el Heraldo y terminó saliendo de ahí. Y entonces ayer Adela Micha tomas tus micrófonos y dice, pues me están preguntando por Maca. Y lo que pasa es que yo no, uno no puede hacer nada cuando las personas creen que tú les haces sombra, ¿no? Cuando tú les, tú les estás. O sea, la Micha le estaba haciendo sombra, obviamente a Maca, a Maca. Sí, como que Maca llegó un momento en el que según por lo que está diciendo Adela Micha, llegó un momento en el que dijo no quiero seguir siendo la secunda, no quiero ser yo la principal porque Adela Micha habla de que va a abrir su propia plataforma Maca Carriedo. Mira, primero, o sea, aquí hay muchas cosas que yo quiero decir. Uno, a mí me parece que Maca Carriedo es como la jica más sin sal. Es decir, si ahorita está sin sal y sin chile y sin nada, a mí me parece que si había estado figurando, es porque Adela es increíblemente poderosa en muchos sentidos. Es decir, a mí Adela, Adela Micha me encanta verla. Me parece que tiene una personalidad. No, es que Adela y desaparecen los otros tres, cuatro. Todos, todos. No hay manera, no? No hay manera porque esta mujer tiene la voz, pero tiene la presencia, pero la, pero la es muy este habla padrísimo, pero tiene todo Adela Micha con todo respeto. Pues no hay, no hay forma de que los demás aún con juventud la opaquen. Eso por un lado. Y entonces en el caso de Maca no la encuentro, no la encuentro. Primero no le encuentro una personalidad, es decir, un lugar en donde ponerla, porque ha pasado por tantas cosas, ha dado espectáculos, ha estado en hoy, ha estado dando noticias. Intrusos hablando de en farándula. Ajá. Ha hecho tantas cosas, ha abierto tanto su abanico que yo no la veo y no la ubico en ninguno de esos lugares. Punto número uno. Y este y creo que esto es como cuando los grupos se desintegran, no? Si aquí lo raro es porque se fue sin despedirse, porque no la, porque no le permitió a la maca, porque se fue. Quiere decir que si hubo una bronca y agárrate, hubo abogados, se dejaron de seguir. Eso está peor. Ya no se siguen en Instagram. Ni Adela sigue a Maca, ni Maca la sigue a ella. Es decir, la relación se fracturó. Esto es como aquella ruptura noventera de Marta Figueroa, Pati Chapoy. Ya, espérate, están peleando los fans de Maca y Adela. ¿Cómo? ¿A poco tiene fans Maca? Esa es mi sorpresa. La sorpresa no es el pleito. La sorpresa es que Maca tenga fans. ¿Cómo? Entonces están alegando de que tú las traes, de que tú la querías o no la querías o qué. Y bueno, era una relación pues de uña y mugre, ¿no? O sea, eran realmente muy unidas. Parecía que la relación estaba bien. Ahora, yo siempre he pensado, por ejemplo, que hay dúos musicales. Voy a poner el ejemplo de la música, pero hay dúos musicales que yo no veo por qué se tengan que desintegrar. Porque siento que el día que se desintegran, ese día como sin bandera. Sí, se acaba. Se acaba. Pero es que esto, esto es que yo no lo diría que era un dúo. Adela Micha es Adela Micha. Pues sí, pero. Era un dúo muy forzado. Pero la otra estaba como chicle pegado, como lo hablábamos ahorita de la Mariela. Yo creo que Adela Micha se sentía muy comprometida, porque acuérdate cuando fue lo de la contingencia. Adela Micha le dio el bicho y Maca no la dejó. Ahí estaba con ella transmitiendo, pegada a ellas, las dos y sin cubrebocas, sabiendo que Adela estaba, tenía el problema. Había una amistad. Sí. Bueno, hasta se llegaban a decir otras cosas, no? Sí. O sea, era tan grande su amistad y tú y tan juntas estaban que se llegaron a decir que tenían una relación. O sea, a ese grado de unión. Pero sí, o sea, Adela Micha por sí sola no necesita chicles pegados. Adela Micha. Iba a llegar otra, iba a llegar otra, iba a llegar otra y llegarán muchas y Maca será una más. Ajá. Ahora que Maca triunfe con su plataforma, pues quién sabe? O sea, está bien que se arriesgue y ojalá y le fuera bien, pero también creo que a lo mejor ahí por ahí soberbia por el momento, no? A lo mejor ella ahorita ya siente que su chicharrones truenan y que ella es la de chuchu 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 y en una de esas y no en una de esas y realmente el éxito de la saga, pues perdón, sigue y seguirá siendo la señora de la Micha. Mira quién está en la casa, Lili Brillanti. Saludos chicos, Lili Brillanti. Me gusta su trabajo. Besos hasta Chihuahua. Muchas gracias, Lili. Hola. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Y entonces, en el caso de Adela y Maca, pues fue, ahora sí que fue bonito hasta que duró. Duró lo que tenía que durar, bueno. Ay, no, 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 no. ¿Cómo? ¿Qué vamos a hacer sin esto? ¿Qué vamos a hacer sin ellas juntas? Pues, no sé, pero Adela seguirá y seguirá. Adela está, Adela es una fregona, la verdad. Es una fregona, honestamente me parece que lo hace muy bien y tiene una visión y es una mujer. Decían ayer que, por ejemplo, pues muchos años fue Ricardo Rocha y Adela Micha fueron este química, este pareja de televisión y les iba increíble, ¿no? O sea, yo no creo que Adela fuera ni una mala jefa ni una mala compañera para Maca, pero me parece que a lo mejor Maca ahorita dice yo soy Maca. Y nomás mis chicharrones truenan. Siento que va a gritar soy la dueña. No, no creo que sea para tal. Salúdenme, estoy en la cota, dice Rosalba. Hola, Rosalba, saludos hasta Dakota, hasta el sur de Dakota. Leonardo Kurchenko. Ese Facebook con nosotros. Pero bueno, mucho de qué platicar. Fíjate que estaba viendo que va a venir próximamente a Juárez, va a venir Mario Besares. ¿A poco? Mario. Mayito y Mayitito también. Exacto, todo él, todo él vendrá. Los tres Marios. Parece que anda haciendo como un tour de fotografías y entonces empiezan a quejarse de que supuestamente está cobrando mil pesos la foto. Mil pesotes. No, pues ni que fuera quien. Sí, mil pesos. Ahora yo digo, ¿para qué se quejan? Si el año pasado se tomaban la foto con Nicola Porchela. ¿Y cuánto pagaban? Pues también. Era, era bastante dinero. Mínimos, va a salir más bonita la foto con Nicola. ¿Por qué? Con Mayita. Ay, cómo eres feo. No, pero a ver, Mario tiene una carrera, ¿no? O sea, a diferencia de Nicola Porchela, Mario tiene talentos. Sí, ¿no? Es así. Pues sí, pero qué abuso de cobrar la foto. Todavía que los traen, seguramente lo trae una, alguna plaza soriana o alguna. Seguro. Y todavía cobran la foto. Pues sí. Gandallas dobles porque ya les pagaron el viaje. Exacto. Y seguramente les pagaron el día. Claro. No, no, no. Fíjate que por cierto, hablando de Nicola Porchela, ayer me llegó un mensaje en Instagram porque siempre que hablamos de él, como sabemos quién es Nicola Porchela en realidad, ¿no? No el que mueve. A ver, yo lo, yo lo digo y lo digo así claramente. Él es el maestro del engaño. O sea, él tiene cautivado a un país, a las mujeres de un país, pero es el maestro del engaño. Yo así, así se los digo a Nicola Porchela. Así se los pongo. Y entonces ayer me escribe. ¿Por qué no tarda en salir algo? Me escribe alguien y me dice, desconectimiento total de quién es Nicola Porchela. Y yo digo, ay, sí, ay, ay, sí, 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 te vamos a creer. Pero justo hoy hay un espacio que ha estado ventilando más cosas y que ya está muy claro hacia dónde va una investigación que están haciendo de Nicola Porchela. Parece que hay casos, hay denuncias que están a punto de destaparse muy fuertes. ¿En nuestro país? Muy fuertes en nuestro país. Mismos tipo de casos que sucedieron en Perú, según el medio que lo está investigando. Hay casos muy similares a lo que sucedió en Perú con él. Ajá. Y ahora en México. Y este, así que, pues miren, lo que pasa es que una cosa es el personaje y otra cosa es la tele y otra cosa es lo que quieres aparentar. Ahora dicen que que Wendy Guevara hay en Televisa le dijeron usted no hable mal de Nicola porque no te conviene en este momento a Wendy Guevara. Wendy. Y entonces este Nicola, pues bueno, vamos a ver qué sucede en las próximas semanas, en los próximos días, pero todo parece indicar que vendrá una investigación y el maestro del engaño dejará de ser el maestro del engaño. Recuerden que en este espacio desde el día uno les dijimos el comportamiento que tenía con algunas de sus fanáticas aventándoles el auto cuando solía Televisa. Algunas cosas que nunca nos, nunca nos hicieron mucho sentido de lo que vemos en pantalla y lo que se vive en la vida real, porque eso es muy diferente, muy distinto. Pero bueno, ya verán, ya verán. A mí me encanta, ¿sabes? ¿Sabes qué me fascina de esta chamba que hacemos? El tiempo. El tiempo siempre da la razón. El tiempo llega a un momento en el que el tiempo tira las máscaras, el tiempo ayuda, el tiempo les da a la gente, pues la verdad. Simplemente. Pues sí. Entonces. Me parece demasiado cobrar la foto, dice SIDE. ¿Cuánto pagarías por una foto? Ya hemos hecho. Ya pagué la única foto que yo he pagado en mi vida. Fue por la de Alicia Villarreal. Ah. Ajá. Yo la única foto que he pagado es la del pasaporte. Cuando pensaba, porque ahora te la toman ahí donde cuando vas a solicitar el permiso. No, pagué 100 dólares por la foto de Alicia Villarreal. Sí, tenía bolas. Sí, tenía dólares. Sí, 100 dólares. Sí, no manches. Y dónde está la mentada foto? Yo la tendría en un marco dorado. Ahí está en mi Instagram. Ajá. Pues dónde la quieres? ¿Quieres que la ponga aquí como en tamaño familiar o qué? Pues sí, me tomé mi foto porque la nostalgia a mí, mi güera. Estaba la yegua mínimo ahí. Salió la yegua. A mí caro eso. Pues sí, pero pues es lo que, lo que te salen las fotos en Estados Unidos. 100 dólares. Son varios super. Bueno, nomás un. ¿Eh? Es un super. Sí, pues sí. Sí, sí. Este, pero, pero. Te quedaste sin comer, 15 días. Eres exagerado. Pero la foto, pues yo la quería y dije, bueno, vale la pena. Y salió con los ojos cerrados. No, no. De por ti que mis fotos, mis ojos casi no se ven, no? Las fotos. Tus ojos. Me batallo mucho porque como los ojos se ven un chiquito, sobre todo cuando sonrío. Ajá. Que se ve así como unos ojos así para que salgan. Sí, de a poco. Con razón estás así como cuando te toman foto como todo pavido, todo sin aire. Ay, sin aire. Bueno, parece demasiado, dice por acá también. Cuánto, cuánto pagaría por la foto de Mayititito? De Mayititito y de Brenda, porque pues también va a ir de colada. Yo creo que por eso. No, no, ya no. Ella también. Ya está tratando de guardar sana distancia. Con Brenda son mil quinientos. Con Brenda. Bueno, vamos ahora con, oye, por cierto, este fin de semana, el 27, que es este domingo, viene al paso Texas, Adrián Marcelo. A poco viene a Adrián Marcelo a un antro del paso, este a un bar. Ahí va a estar. Este lo anunciaron apenas. O sea, es una fecha como, no sé. Ella no tiene bronca de que lo van a cancelar. No, porque se habla de hecho de que va a ser gira por Estados Unidos, porque pues en Estados Unidos no hay la cancelación. O sea, no lo van a cancelar. De hecho, fíjate, va a ir al paso este fin de semana y en Juárez está corriendo peligro su presentación, porque el Instituto de las Mujeres en la ciudad lo quieren cancelar. Ok. Bueno, es que es una ciudad muy castigada hacia las mujeres. Exacto. Eso es una ciudad que desafortunadamente, pues ha vivido tragedias y tragedias durante décadas relacionadas con las mujeres. Y entonces, como él está en un tema, pues bastante delicado en medio de un tema muy difícil, pues el Instituto de las Mujeres le está pidiendo al gobierno municipal, al presidente municipal que es Cruz Pérez Cuellar, le están pidiendo que cancele el show de Adrián Marcelo. Pero ahora yo creo que si va a surtir efecto, te voy a decir por qué, porque no han salido a la venta los boletos de su show. Están como en el estira y afloja, que si viene, que si no viene, que si va a venir, que si no cuenta chistes. Es que aparte, a ver, cualquier evento que se haga tiene que pasar por la autorización del gobierno municipal. Es decir, tienen que ir para que autoricen la venta, tacatacata. Y entonces ahí tú vas y dices, oye, voy a, es que voy a traer un show de Adrián Marcelo. Es que también ahí está el asunto. También se convierte en un arma política. La oposición dice, ah, estás apoyando a misóginos. Exacto. La oposición y también el tema de un instituto que es del gobierno municipal. Que tiene mucho poder aquí en Ciudad. Claro, es un instituto importante que te está diciendo y te está señalando, oye, a este conductor de televisión estando pero no lo dejes presentarse. Es un tema delicado, pero, pero es así. Así son las cosas. Y entonces, pues, yo creo que en Ciudad Juárez va a ser complicado que se presente. Por eso se me hace que está haciendo la fecha del paso. Mira, el Abdel pagaría trescientos setenta y cinco pesos. Así de exacto. Con esa exactitud. Con ese ni un peso más. La princesa. A ver, cuántos pagarías tú, princesita? Cuéntanos. El Charlie, Charlie. Cuéntanos cuánto pagaría Charlie. Mayo, Mayito. Vila pagaría unos quinientos, pero díganos por quién? Pues así nomás. Por Mayitito, no? Estamos hablando de Mayitito. Ah, por Mayitito. A ver, y luego, por otra parte, la nota, fíjate, evidentemente hay una, pues, hay una campaña por parte del equipo Adrián Marcelo, evidentemente, para poderlo ayudar y sacar de este bache, no? Que la cancelación empiece a, a tranquilizarse, no? Que ya no le estén funando tanto. Y entonces Adrián donó cincuenta mil pesos mexicanos a estudiantes que van a Olimpiada de matemáticas. El polémico influencer causó controversia, pero ahora en su canal está tratando un poco de reivindicarse en este canal que es radar. Apenas el pasado 10 de octubre volvió a su canal de YouTube y poco a poco ha ido subiendo contenido. Lo vimos como que conoció al grupo Búhos Dorados, un círculo de matemáticas liderado por el profesor, quien está a cargo de difundir el conocimiento. Este grupo lleva tres años y se enfoca en preparar a los estudiantes para los concursos de matemáticas. Sin embargo, pocas veces las familias cuentan con los recursos suficientes para apoyar a sus hijos. La Olimpiada de matemáticas son los mismos problemas que ellos conocen, pero aplicados de forma diferente y es una competencia. Entonces, al momento de conocerlos, Adrián Marcelo decidió donarles cincuenta mil pesos. Ok, al igual que a un chavito también que se topó en Los Ángeles, California, California que por altas calificaciones lo habían llevado a vacacionar y le dio también dinero. Ok, o sea, él está tratando como de que no soy tan malo, eh? O sea, no soy el villano de no es la historia que se ha contado, es lo que nos está tratando de decir. Causas padres, no de niños. Se merecen el premio, el incentivo. Estaba viendo ahorita un video de, bueno, este Estado México de luto, no con Fernando Valenzuela, Estados Unidos, Los Ángeles. Estaba viendo un video de Fernando Valenzuela donde decía que la mayor satisfacción, aparte de haber ganado la Serie Mundial en 1981, fue cuando le compró su casa a sus padres, porque vivía en una casita chiquita, chiquita, una casita que venía de la pobreza extrema. Sí, entonces imagínate qué padre llegar a esos. Qué padre. Cacerón, obviamente. Claro. Entonces qué bonito, no? Qué bonito. Y bueno, pues también a Adrián Marcelo también hay que reconocerle lo, lo padre que hace. Sí, o sea, no se le puede restar. Es como también cuando el canelo, no? El canelo también es un tipo súper altruista. Este hay muchos personajes que siempre están tratando de este de ayudar, no? A mí la verdad. A mí la verdad sí, sí, si estas estas historias de que quieren ir a competir a algo, algo así a mí en lo personal, por ejemplo, cuando llegan a estar en los cruceros o en los puestos internacionales, yo sí les doy mi dinerito porque me emociona. Ay, voy al concurso de baile, no? De béisbol. Ajá. Y esto qué padre, qué padre. Y esto te baila. Claro, entonces qué padre colaborar y poner un granito, no? Un granito de arena. Yo digo que sí está chilo y oye, este puso un granote porque 50 mil pesos mexicanos es bastante. Así es. Elvia Corte nos manda un súper chat. Muchas gracias, mi Elvia. Guapos, se supone que Nodal se presenta mañana en Toronto, en noviembre, Ana Gabriel, son estadios chiquitos y nos manda. Veale, muchas gracias, Elvia, nuestra corresponsal en Canadá, como de que no? Ya le di calificativo. Gracias, Elvia. Pues ojalá y le vaya muy bien a Nodal, no? Nosotros nunca les estamos deseando que les vaya mal. Lo que hacemos es reportar cuando les va mal, no? Y analizar por qué les va mal. Eso es lo importante de esto. Y es lo que hemos hablado de, Nodal, no? O sea, Nodal, por qué? Porque tiene una crisis de imagen este dos mil veinticuatro. Guste o no? Anita dice hola chicos, Nicola lo vi en Pinky Promise y cómo se portó con Jorge Loza, como haciéndolo menos. No lo soporté y no terminé de ver el programa. Cuando fue? Eh, reciente. Fíjate que sí, aquí me están diciendo sí, que están escribiendo mucho en el chat, que que pues ahora sí que Nicola está haciendo lo que acostumbra. Ajá. Y también están sumando esta historia de que a Jorge Loza siempre, siempre, siempre lo hace menos. Yo creo que Nicola Porchela tiene muchas inseguridades y a mí me parece que Jorge Loza es espectacularmente atractivo. Es un tipo muy guapo, no? Es que fue el único que le robó cámara en la casa de los famosos. Exacto. Hasta de Wendy. O sea, Wendy decía es que aquí a mí el que verdaderamente me hace voltear es Jorge. Ajá, exacto. Entonces, eh, creo que también por eso de estas actitudes luego con Agustín, no? Como de querer ser único, el, el querer ser el más famoso, un poco narcisista el asunto también. Entonces, bueno, pues, eh, y, y respecto al otro tema, miren, yo creo que hay muchas veces y hemos visto a lo largo de la historia, como salen a veces estas, estos casos terribles de famosos y luego se repiten. O sea, Calimba está hoy metido en otro, en otro, un otro problema igual que el de hace 15 años, no? Pero el de Calimba como que ya se olvidó, no? A poco revivió. Cuando con Melissa todavía sigue el proceso legal y ahí sigue no ha terminado. Ah, yo pensé, dije no, lo que pasa es que los, es que son largos los procesos, pero no. Entonces es la segunda vez que hay una historia de Calimba. En ese caso, Nicola podría vivir una segunda historia similar, pero en otro país. Pues sí, como dicen, lo vamos a conocer. Fuera máscara, fuera máscara. Bueno, vamos con Ana Gabriel. Ahorita que la mencionó Elvia Corte, resulta que Ana Gabriel, pues ha estado de gira por todo Estados Unidos y parte de México, no? Ajá. La gira termina en diciembre, ya está nada de acabar su gira. canijo, y la invitaste. Sí, yo la vi, yo la vi con estos ojitos, ojitos. Y es cierto lo que andan diciendo, que se viste bien. Mira, chavo, ruca. A ver, la están criticando mucho por los vestuarios. Ajá. Hay críticas de que hay que rockera se viste, que no sé qué. Yo la, yo que la sigo y que si de repente me aviento sus en vivos, que hace ella misma ha contado que es la primera vez en 50 años de carrera, porque es lo que está cumpliendo. Ajá. En 50 años que ella elige su vestuario. Es la primera vez que ella decide qué ponerse, ponerse porque quería sentirse 100% cómoda en el escenario. Y si usa tenis, por ejemplo. O sea, la vez yo la a mí me tocó porque si cambia bastante los vestuarios, no, no siempre se viste la misma forma. A mí me tocó verla con unos jeans y con unos tenis y con una blusa normal. O sea, tal vez no esta formalidad que tú esperas de una cantante de baladas de 68 años. Sí. Probablemente sí. Como ha salido siempre con trajes astres. Que siempre salía con trajes. Oscuro de diferencia. Creo que tiene que ver esto también con su bajada de peso, como que de alguna manera se está sintiendo más cómoda con otro tipo de vestuario, no? A lo mejor, no sé, es una especulación mía. Probablemente antes usaba los trajes astres negros para ocultar cosas que no le gustaban de su peso. Y ahora ella misma todo el concierto lo menciona. Todo el tiempo está diciendo baje de peso. Todo el tiempo está diciendo estoy más delgada. Mírenme. Sí, de verdad. Todo. Yo creo que lo mencionó como cinco veces. Y lo dijo como en que estoy tratando de recordar. Ok, que estoy tratando de recordar que con mucho sexo, con mucho. Sí, sí lo dijo. Sí. Así dijo. Te lo juro. Ok. Y entonces dices ahora, ahora mi Ana. Ahora total que entonces miren a mí lo personal a mí no me incomodan. Es que la ropa no debería de tener edad. No, la ropa es y es como te sientas tú. Es decir, claro, hay gente que llega a criticar a Dulce porque usa ropa muy, muy cortita, vestidos muy cortos. Pero a ver, vean a Dulce, vean el cuerpo. Vean a Madonna. Ajá. Y tantos años y anda en los shows y quién dice algo. Bueno, nada más René Franco. Exacto. Y lo pueden hacer perfecto. Y entonces yo no soy de fijarme en esas cosas. Yo me fijé más en la intérprete, intérprete enorme que sigue siendo, en la afinada que sigue siendo, en el bozarrón, bozarrón en el repertorio. pero aparte, si la ropa le sirve para sentirse más cómoda y sentirse más atractiva, pues, ¿cuál es dónde está la bronca? Pues sí. Y ahora, ¿qué por qué baila? Baila también. También baila. Es que tiene canciones bailables y por qué no baila. Muchas. Todos sus discos tienen baladas y canciones más rítmicas. Hasta le entró a la lambada en los ochentas, noventas. Sí, sí, es una cantante que ha ido explorando todos los géneros del mundo mundial, ¿no? Te canta banda ranchero, lambada, este balada de todo. Mira, Raquel dice, yo tengo 67 y me encantan los tenis y la ropa, ropa cómoda. Y tú muy bien, Raquel, tú muy bien. Yo creo que este pensamiento a mí se me hace muy retrograda, de que antes, por ejemplo, decían, ay, no se vale que las mujeres ya después de los 45 usen jeans. Por. Y como. A ver, explícame por qué todas las señoras tienen que usar falda o vestido según tú, ¿no? Son de estas creencias estúpidas que luego hay. Pero bueno, bueno, ¿quién es uno para decir que se pongan los demás? Exacto, que se ponga lo que le dé la gana. Mientras ella cumpla canta increíble, nos deleite con su talento. La señora Ana Gabriel se puede vestir como se le hinche. Ay, la que es. Y ya me enojé, ya me enojé. Es que aparte, sabes que hay este rollo de es que a cierta edad es quién eres tú para decirle a tu mamá, a tu tía, a tu abuela, cómo se vista, que se vistan como quieran, ¿no? Ahora uno va a venir a mandarles a ellas. Y aparte que qué padre que hable, ¿no? De su vida sexual y de una mujer ya de sesenta y tantos años ya. ¿Qué le importa? Con esta libertad, ¿no? Tenga que decir. Sí, con esta libertad que además, a ver, ella viene de una industria muy opresora, de una industria que les decía, ok, de tu vida es lo que quieras, pero, pero, pero escondida, ¿eh? No, no, Raúl Velasco no la criticó por la ropa que le decía, oye, Ana Gabriel, ya basta, apunte algo diferente. Y ella le dijo, pues señor, voy empezando. No tengo. No tengo con qué. Porque ella no era parte de la Ciudad de México, ella iba desde lo interior, y eso involucra un esfuerzo mayor, ¿no? Sí. Sí, entonces, déjenme a Ana Gabriel en paz, por favor. Ana Gabriel para netas divinas. Luego parece que vivimos en otra época, ¿no? O sea, yo siento que, porque esto la critican en TikTok, ¿no? La critican en TikTok, donde se supone que hay gente más joven, y que tendrían que estar con otras mentalidades, pero, pues resulta que esas mentalidades son las aprendidas. Ajá. Tú muy bien, Ana Gabriel. Tú muy bien, vícate como tú quieras. Y la Kenzo. Y sí, ¿cómo no? ¿A poco no, Jesús? Ajá. Sí, claro. Oye, Alejandra Guzmán, este, está en sus conciertos, pues ya sabes, de repente se avienta sus comentarios medio, medio fuertezones, medio picarones, medio enojada, y entonces, ya ves que ella ha estado repartiendo culpas, por lo del azotón. Se cayó en el aeropuerto, y todos creemos, o la mayoría creemos, que parece que está en, en, en este, en otro estado, ¿no? O sea, no, no, no está en sus cinco sentidos. Sí, que la empujó a don Julio, que le metió el dedo, el, el pie, don Julio. Exacto. Y entonces, ella, primero, primero le echó la culpa, a los, a los que estaban atrás de ella. A los guaruras. Ajá. Este, que en las imágenes se ve que, pues realmente no hace nada, ¿verdad? Ajá. Este, aparte, pues bueno, pues una caída puede ser, sobria o no sobria, te puedes caer. Ajá. El caso es que, ahora dice que es porque siempre le pasan cosas en ese aeropuerto. En el de la Ciudad de México. En el de la Ciudad de México. Que si la verdad, el aeropuerto de la Ciudad de México, sí está ahorita en estado, medio deplorable, sobre todo la Terminal 1. Ah, la Terminal 1. Está hecha un puerrero. Bueno, y llueve tantito y se le sinunda bien. Está horrible, aparte huele espantoso, ¿no? O sea, la, la Terminal 1 de la Ciudad de México es una pena, da pena ajena. La 2, ah, ok. Bueno, pero no te caes. Mínimo, no te caes, Alejandra, no, no le eches la bronca al aeropuerto. Sí, 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 pero es que mi Alejandra, no, pues está en un momento vulnerable, ¿no? Sí. no va a aceptar que está volviendo a tener un problemita, problemón, problemón, por lo visto. Este, qué difícil, qué difícil para alguien que se supone que estuvo varios años, este, sin consumir nada y que ahora parece que está consumiendo de nuevo y entonces dicen que cuando se vuelve a consumir como que se consume más que la vez anterior, ¿no? Cuando lo retomas. Ajá, como que lo retomas, pero con ganas de, como cuando, cuando estás a dieta y vuelves a comer de todo. No, pues quieres desquitarte de todo lo que no comiste en unas horas. Pues sí, pero ya Alejandra ni tiene la salud porque ella ha tenido muchos problemas, ya no tiene la resistencia, siento yo, por eso también a lo mejor se le nota más, ¿no? Y luego tan buena cantante que es, o sea, tan talentosa y tan. Sobre todo va a venir aquí al Paz. Sí. Y el aeropuerto de Guadalajara lo están dejando muy bien. Oye, pues todos los aeropuertos están en remodelación. También aquí es de la ciudad, está en remodelación. Así lleva rato ya. Bien bonito. Y se ve que va a estar bien padre con muchas salas, ¿no? Lo has visto en lo que, pues es que te pasan por el, ahí como se dice por lo nuevo, pero que todavía no se usa. Sí. Y porque aquí la verdad del aeropuerto, teníamos tres tienditas, tres tienditas, dos restaurantes, ¿no? Un baño. Sí. Ajá. Y entonces ahorita ya vamos a tener más, ¿no? Me acuerdo que hace no mucho vino un amigo de asistente de una, de una actriz y me decía, es que, es que está bien feo, si está bien pinche. Y yo, pues no te lo voy a negar, o sea, no te voy a decir que no, qué padre que ya lo esté en este, que ya esté en crecimiento. Eso sí, un batallar, estaba leyendo el otro día, un batallar con lo de lo, lo de la estacionamiento. Un batallar que nunca hiciste más. Ah, sí. Oh, sí, oh, sí, oh, sí. El AIFA, ah, están hablando del AIFA también. Yo fui al aeropuerto de Juárez, era chiquito, dice Pinky, sí, era chiquito, pero ya ahora es como tres veces más grande, ¿no? Sí, en eso estamos. En eso andamos. Mucho más, sobre todo porque pues es una ciudad que tiene muchos vuelos todo el tiempo, entonces sí se hace un desastre cuando hay varios vuelos al mismo, es una, unas colas por todos lados muy ahí. Ah, ¿tú a cuál vas? No, pues yo voy a este. ¿De cuál? ¿De qué? ¿De cómo? De las puertas, pues es que están pegadas unas con otras, está muy chico el lugar. Ya se cumplió la regla de tres, dice la princesita, Jessica Jurado, el compayazo, y Fernando Valenzuela. No, pero Fernando Valenzuela era una leyenda, se supone que la regla de tres son, son más o menos. Ay, yo nunca he entendido esa regla de tres, esa es una mafufada, la regla de tres. No, pues es que dicen que hay una regla. Que se iba de tres en tres. De tres en tres, los grandes, los grandes. Ajá. No, no, digo, con perdón del compayazo y de Jessica, que es triste lo del compayazo, ¿verdad? Sí. 50 y que tenía, 53, 53, ¿verdad? También Valenzuela se fue bien joven, 63 años. Gente muy joven. Y bueno, Jessica Jurado ni se diga. También tenía 55 años, ¿no? Estaba joven. Sí, sí, sí. Oiga, recuerden que si no se han suscrito, es el momento de hacerlo. Suscríbanse a este canal, activen la campanita para que les notifique que hay nuevo video. Además, así como está estas palabras aquí en la pantalla, pueden salir sus comentarios de un color súper llamativo. Somos un canal independiente y nos encanta cuando nos apoyan a través de los super chat. Y la encuesta de hoy, ¿crees que Maca Carriedo triunfará sola sin Adela Micha? El 55% cree que no y el 45% cree que sí. Ahí va. Upsi. Más de dos mil votos. Muy bien. Oye, estaba este escuchando a el burro Van Ranking. Resulta que el burro en su canal de YouTube le preguntaron a quién no volvería a entrevistar. Ok. Y vaya sorpresa. ¿Quieres escuchar a quién no volvería a entrevistar y por qué? ¿A quién no volvería a entrevistar? Yo creo que será Shanique Berman. Yo ni la quería entrevistar, pero aquí todo tiene eso como la chingada. Vamos a entrevistar. La adoro, ojo, eh. Me llevo muy bien con ella. Trabajamos con CNN. Pero no puedes entrevistarla porque está como distraída, como que no te está escuchando. Y llegué diez minutos tarde, empezó la entrevista y tuve que cortarla, porque decía cada barbaridad mía que dije no, mami. Y eso no está padre. Entonces no me gustó. No porque me caiga mal ojo, me cae perfectamente bien Shanique. La adoro. Pero entrevistando me aburrí demasiado. No, no, no me gustó. Y déjenlo, no me gustó. Y hablando de ellas, no, pues no me quieras tanto. Sí, la adoro, pero no la volvería a entrevistar. Me recordó a Carmen Salinas. Ay, mi chiquito precioso, hermosa, pero bien pirujita y bien zorrita, ¿no? Así decía, ¿te acuerdas? Claro. Ay, mi bebé precioso, lo amo, lo adoro, pero le pasa tal cosa. Dices, ay, bueno, no lo adores. Este, pues quedó comentario, ¿no? De la tía. Sí, de la tía Shanique. Entre colegas, entre, ¿cómo se dice? Entre marquesas, entre gitanos, no nos le demos la mano. Es que luego lo que sucede es que no les gusta que Shanique sí se avienta muchos comentarios, pero no son mentira. Es lo que le, es como este video que circulaba de, de Paola durante, donde le dice, eh, y te pasó esto, y te pasó aquello, y Paola hace a cara de espanto, pero al final lo que estaba diciendo Shanique era verdad. No estaba mintiendo sobre su relación, de que estaba casado, pero de que esto, ¿te acuerdas? O sea, a lo mejor las verdades, porque él, él dice ahí, es que empezó a decir barbaridades mías. Ah, pues a lo mejor esas barbaridades no son mentira. Pues es que no le gustó. Entrevistaste a una entrevistadora. Ajá, de alguien que te sabe muchas cosas. O sea, Shanique Berman tiene en, en el mundo del periodismo desde los ochentas. Entonces, ¿qué no le sabe al burro? ¿Y qué no le sabe a todos? Pues a casa no le sacaba a todo el mundo. Dice Malaquías que Verastegui anda buscando al burro Van Ranking. ¿Para qué? Para golpearlo. ¿Es el ridículo de Verastegui que le llevó una, una virgen de Guadalupe a Donald Trump? Ay, sí. Un manto. Seguramente lo va a poner de, 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 Pero es que aparte. Tapete y en el baño. ¿Por qué no te gusta? Verastegui está un poco siguiendo la fórmula de, de Donald al, al momento de ser tan agresivo en redes y de ser, pues sí. O sea, yo lo veo como le contesta a sus detractores en el mismo, en las mismas plataformas y es impresionante, pero es impresionante la dualidad de personaje, porque tú lo ves en, 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 en X, que por eso creo que ya va a volver a ser Twitter. Lo ves en Twitter y, y, y les responde horrible, ¿no? Y a las nueve, diez de la noche lo ves rezando. Entonces tú, ahora, pues, ¿cuál es? El, el fragmentado. Ajá. ¿Cuál es el verdadero Eduardo Verastegui, no? ¿O qué es lo que pretende Eduardo Verastegui, en este tipo de discursos, eh, que, que luego está dando? Te digo, me parece que está un poco replicando la, lo que a Donald Trump le funcionó, porque al momento de Donald Trump mostrar su personalidad como es, pues llegó a la presidencia de un país, ¿no? Siendo como. Entonces no, no vaya haciendo. No vaya haciendo. No vaya haciendo. Salúdenme, me acabo de suscribir, dice Maribel. Hola Maribel. Hola Maribel. Tú muy bien. Tú muy bien. Suscríbanse, denos like, por favor, si Verastegui tiene actitud musulmana de imponer solo su opinión y nada más tiene la razón, dice Mexic por aquí. No, y en, y cuando les responde, les responde de una manera que dices, ay Dios, ¿qué es este hombre, no? O sea, ¿en qué momento este galán de televisión, galán de telenovelas, se convirtió en este ser? ¿No? ¿Qué pasó? No, 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 no nos avisó. Mira, la Sole tiene la definición perfecta. Verastegui es como mi tía, vive rezando y critica medio barrio. Es como la de la canción de, de Ricardo Arjona, ¿no? A ver, ¿cuál? Que le, que practicaba el amor al prójimo, pero me ponchó cien pelotas. Ok, ok, pues es que si hay mucha gente, no, Dios te bendiga, pero en, en privado te hacen unas barbaridades, ¿no? En contra de las personas, o sea, como dicen, importan los hechos, no las palabras. Es como la tía Evangelina, dicen por aquí. Sí, sí, es cierto, te acuerdas que aborrecía a la sobrina, aborrecía a la hermana, ¿no? Le había hecho muchísimo daño, hacía cosas tremendas, ah, pero eso sí, bien católica mi tía Evangelina, a misa no fallaba. El café con, ¿cómo es? Con aroma de mujer. No, como agua para chocolate. Ah. Que ya pusieron el trailer, ya lo viste. Ah, sí. ¿Te gustó? Sí, esa Irene Azuela. Es lo que no me gustó. ¿Por? No, no le creo. ¿Cómo? Todo lo demás está bien. Pero la... Critican mucho a Salma de que, Salma, porque pusiste puro güerito. Ay, mi Salma. Sí, y no hay morenos. Bueno, hay uno que otro, pero... Pero hablas de Regina Torné, tú de la... Es que no, Regina Torné era la original de como agua para chocolate la película, pero... ¿Y qué hacía? Pues era mamá Elena. Era... Pues el tipo... La tía Evangelina. Ah, ok, a ese punto y va. Era mala, o sea, casaba a todas sus hijas, menos a la menor, porque era la que la tenía que cuidar en su vejez. Sí, pues verás, te digo que todo el día está peleando en Twitter, todo el día está ofendiendo, discriminando, porque es lo que hace, discriminar a todo el tiempo, imponerse, y en la noche reza. Reza y reza, y el santo... Viquirina nos manda un super chat, muchas gracias, Viquirina. Saludos, no te había visto por aquí, bienvenida. Pues doble discurso, ¿no? Doble discurso por parte de Eduardo, pero a ver, vamos a ser honestos, ¿cuántos no conocen ustedes que sean así? Su tía, este, de, este, segunda, o su tío, no sé qué, su prima, ¿no? Que, que dicen, ay, no, ¿por qué no vas a la iglesia? Pues, ¿eh? Todos tenemos una tía. Todos tenemos gente así, ¿por qué no vas a la iglesia, mi hijito, que no sé qué? Pero terminan teniendo vidas peores. Dice Eli, Verástegui, que Dios lo guarde, que Dios lo guarde, y que se le olvide de dónde. Y como que no andamos queriendo mucho a Eduardo Verástegui, así como que mucho cariño no logra este hombre, ¿no? Mi hermana sí es, dice Claudia, pero dinos todos los generales, ¿cómo se llama? No, hombre, ya te he ido, ay, no, no, ¿y qué te hizo? Ya te imagínate, aquí va el comiendo gente, por favor, espantados a estas alturas. Verónica, les digo, Verónica, verás que es una tía quedada, dice Juanito. Una tía quedada. Bueno, quedada. No, más bien tía, closetera. Caray. Mi mamá era así, ay, bueno. Ay, Dios. Mi suegra, ups, lo dije y se tenía que decir. Ups. La verdad, de mis tías nadie va a andar hablando, dice Vanessa. De mis tías no hables al éxito, dicen. Bueno, ahora vamos con. ¿A poco hay aeropuerto en Juárez? Claro que no. Ay, cómo son, cómo son. ¿Quién la dijo? ¿Quién la dijo? Ay, de veras, no nos discrimines. Ana Lucía, ¿a poco hay aeropuerto en Juárez? Ana Lucía, cálmate. Ay, cómo. Cálmate, Ana Lucía. Sí, y hay un Wendy's ahí, porque más te gusta. En Wendy's. Vamos con Maca Carriedo y Adela Micha. Esto venimos reportándolo, este, desde, desde ayer. ¿No? Sí, no tiene mucho. Sí, esta salida inesperada de Maca, de nuestra Ellen. De nuestra Ellen de Género. Exactamente. Y donde, de manera sorpresiva, deja de aparecer con Adela y a los días, tardaron bastantes días en dar una razón. Adela Micha da una, una declaración donde dice, pues bueno, pues este, pues ella se sentía que estaba yo opacándola, ¿no? Y pues aquí nadie, a nadie se le opaca. Yo quiero venir y disfrutar mi trabajo y disfrutar con la gente que quiere estar conmigo, ¿no? Y entonces, ella da toda, toda una explicación, este, dijo que además Maca, pues estará haciendo una nueva plataforma donde ella será la estrella, ¿no? Donde ella será la figura principal. Y, pues me fui a las redes sociales de Maca, que cabe esta cara y ya no sigue Adela Micha, pero ayer, con todo lo que estábamos diciendo todos, porque este, esta fue una nota de todos, este, pues ella decidió guardar silencio, subir historias que nada tenían que ver, ¿no? Se fue a ver a Luz Casal, por cierto. Al Pepsi Center. Sí, este, y, no, ya no, ya no dijo nada, o sea. Más dijo, ¿cómo se va a llamar su plataforma? La soga. No, pero ya no dijo nada, Maca, no quiere hablar del tema, por lo visto, algo, o sea, parece que las cosas sí terminaron muy mal, ¿no? Sí, porque ni despedida, o ya que no dejas despedir a alguien, o alguien no quiere despedirse, es porque algo pasó. Esto, esta historia me recuerda mucho a Pati Chapoy y Marta Figueroa, ¿no? Marta fue realmente muy, muy cercana a Pati, muy amiga de Pati, o sea, Pati cuando se iba de viaje, era la que la sustituía, siempre era Marta, este, se llevaban increíble, venían de trabajar desde siempre en domingo, o es decir, tenían una historia laboral padrísima, pero el día que se dejaron de querer, pues ese día las cosas, pues ya no fueron padres para, para el caso de Marta Figueroa, ¿no? Las cosas no se pusieron del todo bien, hubo un veto en Televisión Azteca, no pudo volver a trabajar en esa compañía, hasta el día de hoy, porque aparte ahí sigue Pati Chapoy, entonces Marta, pues no tiene la puerta abierta, y algo similar es esto, porque aquí había mucho cariño, había viajes juntas, pasaron la pandemia prácticamente juntas, también en sus plataformas, Adela, proyecto que hacía la sumada, o sea, de vamos a hacer radio, pues va Maca conmigo, vamos a hacer esto, va Maca conmigo. Ahora me pregunto yo, si terminaron mal, ¿cómo será Adela de enemiga? Eso sí, quién sabe, porque si se le mete el chuki. Sí, sí, pues con Marta Figueroa, precisamente. Ajá, sí, sí, el chuki, sí, se le mete en su interior, entonces una de esas, y sí se pone medio, o sea, puede ser que en algunos lugares, la vaya ahí a medio, dejar mal parada, ¿no? Sobre todo cuando le pregunten, oye, ¿cómo te fue con Maca? No, pues fíjate que me fue mal, eso ya cierra puertas. Me recomiendo a Maca, no, fíjate. Exacto. Ya con que diga, déjame pensarlo, hasta ahí llegaste. Ajá, eso ya cierra puertas. Ahora, Adela, en este momento no tiene tanto poder como tenía hace algunos años, ¿no? Tal es así que, pues no trabaja en ninguna televisora ahorita. Entonces, ¿quién sabe? Pero de que tenga amigos, o tiene amigos. Y que luego, a mi Maca se le hace. Claro de que pidan recomendaciones, oye, quiero contratar a Maca, ¿la recomiendas? Ajá. Ups. Sí, 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 este, y, y bueno. Están recordando que cuando habló de Silvia Pina, ¿qué tiene que ver, princesita? La princesa nunca olvida, si es rencorosa. Las efemeris. no, que se vaya a terapia. Chale, princesita. Oye, y por eso hicimos una encuesta de Maca, a ver cómo va. ¿Cómo va? La Maca, súbete a la Maca. ¿Crees que Maca Carriero triunfará sola sin Adela Micha? 54 cree que no, o sea, mayoría. 46 cree que sí. Que sí, que sí. Ok, entonces está dividido. Que tiene el éxito. Está dividido el tema, Asegurado. Adela tiene muchos contactos. Aguas, dice Vicky Engiano. Pues sí, aunque. no tendrá poder, pero es conocidísima, una de las comunicadoras más importantes del país, eso nadie lo puede dudar, y eso le da cierto poder. Pues vamos a ver cómo le va, este, en solitario, en solista, digámoslo así, porque durante cuatro o cinco años, seis, trabajaron juntas. Que la deje ser, porque va empezando. Pues sí. No le meta el pie como a la Guzmán. O sea, también era, era, era válido decir, pues sabes qué, pues no quiero ser abajo tu sombra, ¿no? Quiero, quiero tener mi propia historia. Intereses. Exactamente. Pero bueno, ahora vamos con el tema de René Franco. Sí. Resulta que René Franco, obviamente ha estado súper vigente en los últimos días por esta entrevista que le hizo a Adri Marcelo, ¿no? Adrián Marcelo. Una entrevista que ahora René ya reconoció que no estuvo buena. Una entrevista donde dicen no le sacó la suficiente información, no le sacó las suficientes declaraciones, porque, pues es que, a ver, yo que la vi, cuando la vi, dije, es que fue una necedera. O sea, fue necear y necear y necear toda la entrevista. Es decir, se enclocharon en un punto y de ese punto nunca salieron. Y siento yo que la experiencia social televisiva de la Casa de los Famosos, pues tiene mucho de dónde rascar. Había muchas aristas. Pero también dijo que fue una entrevista de alcoholes, ¿no? Ajá. O sea, andaban hasta las chancas. Sí, pues hasta la llevó sus churris, hasta le llevó un churri y le dijo ahorita, ahorita, ahorita nos salimos. Sí, como que él dice, es que sí, como que se me pasaron las cucharadas y no pregunté lo que debía y entonces me centré en mí, lo cual no es raro. Ajá. Sí, porque él califica ahora esta experiencia como, o sea, dice ahora que ya me llegó la cruda. Ándale. Así dice, así, tal cual. No le estoy diciendo otra palabra. Él dijo así como si me llegó la cruda. Ahora, volvemos al tema un poco de Alejandra Guzmán. Yo recuerdo una entrevista de René Franco en con un nudo en la garganta con Mónica Garza, donde hace muchos años reveló haber sido alcohólico. Entonces es curioso que ahora parece ser que que qué pasó, no? Porque eso fue público. Él lo dijo. Este y entonces ahora dice que pues después de la entrevista ya le llegó la cruda de lo de lo que de lo que sucedió ahí. Ahora René Franco está muy enojado con los que lo han criticado. Está muy molesto, muy molesto. Y mira, vamos a poner aquí mensajes. Por ejemplo, ahí se fue. Ahí bloqueó a Jorgito Carvajal. Mira, si quieres leer lo que dijo de Jorgito Carvajal y lo bloqueó. Dice René Franco, este burro tampoco pasa la más mínima prueba como para que su información sirva, pero peor aún insulta y no da derecho de réplica. Nadie lo necesita y lo sacamos de la vista. O sea, bye. Y bueno, y bueno, yo creo que Jorge Carvajal está llorando ahorita mares. No durmió, no durmió, no comió. Yo creo que ni comida le da al pobre de Roque nomás por esto. O sea, ahí tú crees que a Jorge le importa. Seamos honestos. La deba leer. La deba. Suscríbete porque no se ve lo de abajo. A ver. No, pero nomás es lo del bloqueo. Ya no había nada. No, no hay nada. Y luego, ese fue el comentario hacia Jorge Carvajal. Le dijo burro, eh. Le dijo burro. Así. Así. Yo creo que sí se le pasaron las cucharadas. El burro es otro. Otra vez. Esto fue ayer. Esto fue ayer. Esto fue ayer. Y luego decía. Que no come Carvajal ahorita. Exacto. Decía. Yo creo que ni va a transmitir el pobre de Tartán en un valle de lágrimas. A ver. ¿Cómo se llama su portada de hoy? Vamos a ver cómo se llama su portada. No te creas. Bueno. Ahora, vamos con, él dice ahí, este burro no también. O sea, él se refiere a que había bloqueado a otra persona. ¿A quién se refiere? Se refiere a Mish Rubalcaba. Mish Rubalcaba también está. ¿Cómo dice? Ah, la paz mental del deber cumplido. De ahí, de todas maneras, no sale una sola nota que valga la pena. No se mordió la lengua. Ajá. Ah, porque está enojado. Porque dice que, ah, mira, acá está. Acá está el otro mensaje. Ahí explica por qué bloqueó a Mish. Un imbécil, dice René Franco, inventa una mentira y la disfraza de nota. No tiene fuente, ni pruebas, ni madre. E insiste, e insiste en su mentira. Lo veo como un fenómeno lejano a mí y sigo sin entender el fenómeno de la envidia, la hueva, la estulticia, la mediocridad y la estupidez elevadas a verdades que no aguantan ni el aliento de escupirlas. Wow. Ok, lo que pasó es que Mish Rubalcaba dijo que René le tuvo que pagar 100 mil pesos mexicanos a Adrián Marcelo para la entrevista. Eso fue lo que dijo Mish Rubalcaba. Entonces René Franco dice que eso es una mentira y todo lo demás que está diciendo. Dijo Michelle así René Franco, sintiendo la deuda del tarjetazo para pagarle los 100 mil pesos que no tiene a Adrián Marcelo. Marcelo. Ajá. Pues es que si es el tarjetazo, pues no los tienes crédito. Sí, 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 exacto. Sí, pero René dice que no, que él no pagó 100 mil pesos. Que sí los tiene. Pagó con mucho gusto. Y que no los pagó. Entonces, pues ahí está, René Franco ha bloqueado y se agarró bloqueando más gente. Creo que a otras cuentas de Twitter famosas también las bloqueó, pero bueno, yo me fui por los que nuestro público conoce, que son evidentemente Mish Shubalcaba y Jorge Carvajal, que son los que sí conocen nuestra audiencia. Que sí le pagó, dicen acá, bueno. ¿Será? ¿Será? ¿Le pagó o no le pagó? Oye, 100 mil pesos es una muy buena lana y creo que 100 mil pesos no son las ganancias. No los va a recuperar en su caja, obviamente. No, porque el video no llega ni al millón. No, no da tanto. No, no, entonces no creo. En Estados Unidos sí, a lo mejor sí, pero aquí en México. Si hay gente que cree que en YouTube se van a volver millonarios, no. No, no. Y a lo mejor René pensó eso. A lo mejor René dijo. Que iba a multiplicar los 100 mil bolas. Ajá, dijo, si empezó a hacer cuentas, no un millón de vistas por cinco con la raíz cuadrada de diez. O sea, no, si le pago 100 mil pesos, pero no creo que los vaya a recuperar si fue así. Y si fue tarjetazo, como dice el Mitch, pues al buro de crédito. Vamos. No, pero pues ahorita anda cuajado con la casa, no le deben de haber pagado. Ah, su sueldo. La liquidación de Televisa. La liquidación. Lo corrieron, le tienen que pagar. y si no era con, no era exclusivo. No, 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 no era empleado de Televisa. Pero sí, tienes razón, ya debió cobrar por ser panelista. Ándale, eso sí. Eso sí, su sueldo por ser panelista. Ahí se le fue el pobre. En una, en una parte, creo que no sé si fue con la entrevista con él o en otra parte, dijo que está endeudado. También bloqueó a la comadrita, dice Pati García. A medio mundo ahí en Twitter. A todo mundo. ¿Que está endeudado con quién? Dijo que está endeudado. Él. Pues es que, por ejemplo, hizo lo de su canal de YouTube, pero, pero luego invierten demasiado, porque creen que lo van a recuperar muy rápido. Lo mismo le ha pasado a Adela Micho también, ¿no? Que tiene una gran inversión que todavía no recupera. Es que invierten en escenografía, pero en pantallas, pero en consolas, pero en tanta cosa, en colaboradores, etcétera. Pero y el contenido. Exacto. No le invierten en contenido, en crear una comunidad y en hacer las cosas bien en el contenido. Porque hoy por hoy, lo que vende son los contenidos. Adela aquí le invierte el contenido, obviamente. Pero por ejemplo, sí, Adela muy bien. Adela lo tiene en el cerebro. Pero, pero por ejemplo, cuántas señoras que están en sus casas enseñándonos a hacer platillos deliciosos, y que entonces su inversión no es grande, pero tienen contenido y tienen alma. Rancho a tu cocina, todavía existe la señora. todavía. Wow, esa señora. Pero esos canales tienen alma, tienen corazón. La señora lo hace con conocimiento y con gusto. Al público le gusta eso. Con gusto por lo que hace, claro. Al público le gusta cuando alguien habla con verdad y con corazón. Y es lo que no está pasando con muchos que vienen de la televisión. Y ahora, bueno, también dice por aquí Pati Núñez, y es cierto que Adrián Marcelo, andan diciendo por ahí que a todo el que hable de él le va a cobrar. Bueno, al que le dé entrevista les va a cobrar una. Eso dicen. Una tajada, como dice. Yo he visto que Dan, que le dio entrevista. Bueno, obviamente solo sus canales, no? Y uno más que yo no sabía, me lo topé por ahí. No me acuerdo cómo se llama el youtuber. Este, pero a uno más que se lleva muy bien y la entrevista está bien. La entrevista está padre, no, no, no está mucho mejor que la de René. Una entre cualquiera está mejor que la de René. De hecho, en los comentarios van y dicen vengo de la entrevista de con René, porque me dio dolor de cabeza. Hay gente a la que le dio cringe. Hay gente a la que le dio dolor de cabeza. Hay gente que vivió 10 minutos y no lo terminó. Hay gente que se fue al baño a vomitar. Hubo de todo, hubo de todo en esa entrevista. Como de que no? Sí, 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 sí. Por cierto, fíjate René. Fíjate, yo no dudo que René sí le haya pagado porque René a un amigo mío le quiso cobrar por ir a su podcast. Entonces sabe que la compra y venta es lo de él. Y claro que mi amigo le dijo ahorita no. Ahorita no, joven. Ahorita no, porque es muy difícil. Algo que tienen que entender estas figuras que quieren cobrar en los podcast es que nunca se sabe cuánto vas a ganar. No hay manera. Algo que todavía no tienes. No depende. Es multifactorial. La ganancia es multifactorial. Es decir, puede ser por la época del año que la subas, la cantidad de vistas, la cantidad de anunciantes que caen en tu tipo de contenido. Son tantas cosas. Se murió aquí en ese día y todo el mundo se fue con la nota. Y ya nadie te vio. Y nadie vio. Exacto. Entonces ya le invertiste tú 40 mil pesos, 50 mil pesos, no? No hay una. Hay unos este de cerebrados, por ejemplo, que salieron de la casa de los famosos que también andan queriendo cobrar. Y dices tú no manches, no, no te pases, mano. No, no, no lo vales, no lo valen y no entienden. Eso lo vuelvo a decir que las ganancias no están seguras. Bueno, lo acabamos de mencionar con René. Él pensó voy a volverme millonario con con Adrián Marcelo y resulta que no llega ni al millón de vistas. Pues como. Pues como.